A ver si está bien, no, la tribuna es, está a su disposición. ¿Dónde está? Dice, mixto chaval. Chido. A mí me voy a hablar de una vida. Pues sí, vale un chingo de banda, pero aunque creo que ya se conocen todos, ¿verdad? Ya saben sus historiales, sus fondos de sufrir, su diario vivir, todo ese tipo de cosas. Se va a tener un grupo, ¿verdad? Pero chido a la banda de la Cueva de Pets, aquí estamos haciendo presencia, otra vuelta, este. Como todos los años, ¿no? Tratando de, no sé, de cerrar el año bien o, depende, güey, de la visión que tenga ya el enfermo con su enfermedad, ¿no, la banda? Y pues siempre lo vemos así como la cuestión de, de no tener un tema en especial, ¿no? Yo creo que el día de hoy el alcohólico puede hablar de todo. Nos dieron la pauta ahorita con la doceava tradición, ¿verdad? Esa lo que me mató es la base espiritual de todo el programa, ¿no? Pero a veces es difícil. Fíjate, yo difiero en esa cuestión porque digo, bueno, el alcohólico ya cuando sube a la tribuna, ya deja de ser anónimo. Aunque no lo hemos entendido de esa manera, ¿no? Yo les digo muchas veces a la banda que yo difiero de muchas cosas del programa. No porque yo tenga la razón, ¿no? A veces digo, bueno, pues dice que el alimato es la base espiritual de todo esto, ¿no? Y a veces escucho y digo, los mismos historiales, los mismos fondos, la misma problemática por la que llega el enfermo, no a doble amo, pero nunca he visto el crecimiento. O sea, hablamos de las borracheras, no hablamos nunca de la sintomatología, o sea, del mal profundo. Y el síndrome, pues es muy aparte, que ese ya no lo tocamos nosotros, porque si no entonces estuviéramos en un vaso que quedó muy poco en práctica, que es el décimo. Porque el alcohólico, lo que decía, y le es real, ¿no? Dicen, el alcohólico sigue pensando como un adolescente, a pesar de que tiene 50, 40, o 30, sigue con ese problema de la adolescencia, ¿no? Ha tenido un cúmulo de emociones, el enfermo, y eso lo sabemos todos, empezamos a acumular emociones, emociones. Y es a donde caemos, en esa parte que le llamamos el síntoma de la borrachera seca, ¿no? En no tratar y trabajar precisamente todas esas emociones que se acumulan. No es, yo le he dicho a La Habana, nomás, pues, güey, es que se aferran, qué bueno, ¿no? Que se aferren, güey, a final de cuentas, este, por algo la puerta del grupo va a estar abierta, no importa. Yo luego los veo y dicen, pues, es que a veces la gente se va, güey, no te preocupes. Aquel afortunado siempre vas a ser tú, güey, mientras este lugar esté abierto, pues, en general, va a seguir siendo tratada con uno o con dos, güey. Se dice, ¿por qué luego se desesperan y quieren ver multitudes en los grupos? O sea, luego los grupos con mucha gente se convierten en un desorden, en un caos, ¿no? Yo creo que hablar de la enfermedad, compañeros, es algo que muchas veces el cuerpo quiere, 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 quiere. Ahorita que he escuchado la reflexión, pues, te das cuenta, ¿no?, realmente. En los grupos, incluso, cuando ya llevas algún tiempo, te dicen, ¿no?, problemas y situaciones, te traigas de afuera, se quedan allá afuera, una, siete. Sí, porque luego el acólico más viene a tratar sus situaciones que le pasaron allá afuera, ¿no? Que le fue un mal en el trabajo, que no está bien con su familia, cosas que ya no tienen sentido que les vengas a pasar aquí, ¿eh? Yo, en todo caso, antes de que vengas aquí, mejor vete a la delegación, ¿no crees? Sí, sería más bebé que fueras a tratar una demanda, ¿no? ¿Con quién? Pues con mi vieja, ¿verdad? Con mis hijos, pues se los lleves, dices, ya, pues, ya no existo, ¿verdad? Aunque no sean tuyos, pero ya ves que te apropias de todo. Y obviamente es un gusto venir a la cueva, compañeros, mi nombre es Alfonso, soy alcohólico. Y de alguna manera llegué hace muchos años con la intención, a lo mejor no de dejar de beber, porque ese no era el pedo, oye, cuando llegas a doble y te das cuenta que si eso hubiese sido el pedo, sería de borracho, güey. O sea, yo no tengo luego, ¿cómo tanto culero vuelve a beber? Oye, está porque llega diciéndonos que ese es su problema, ¿eh? Es decir, la primera manifestación del enfermo es cuando se sube a la tribuna y dice, es que mi problema es el alcoholismo, ¿no? Bueno, ok, estoy de acuerdo, este, sí, pero, ¿qué provocó el alcoholismo en tu vida? Porque ahora ya el paso del tiempo ya veo las cosas de otra manera, que lo que creo que es lo que vas a ver tú y muchos de los que están aquí, no vas a seguir pensando de la misma manera. Mira, va a haber cambios en tu vida, va a haber madurez, va a haber progreso, porque al final de cuentas dicen que el progreso es espiritual. A veces los jóvenes no creen, y esto lo hemos visto en su grupo, han venido jóvenes pero no les agrada y no les gusta, ¿no? Y piensan que esto no es para ellos, que inclusive nos ven a nosotros, bueno, a mí ya me catalogan como un veterano, un pinche viejo, ¿no? Dicen, ¿para quedar como ese señor? No, no, hijo, vas a quedar peor, pues sí, porque si no te pones a leer el programa desde el primer paso, y que es bien claro, y dice ahí, ¿verdad? Que te vas a ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento, porque tú ya estás sufriendo, pero no sabes ni siquiera por qué sufres, que es lo peor. O sea, dime si no da hasta tristeza ver a la banda, que nomás viene y dicen, es que estoy sufriendo, pero ¿por qué, güey? ¿Y qué lo provoca? Bueno, nosotros leemos este programa, que siempre he dicho, ¿ah? Es importante para el enfermo verlo aquí de cerca, ¿no? Algún día le llamará la atención saber que está a sus espaldas el progreso que tanto anhela y tanto añora, ¿no? Porque es verdad, el programa te va a llevar a donde menos piensas o crees, pero cuando se practica. Pero si no hay práctica, güey, solo promulga. O sea, venimos, promulgamos, hablamos, decimos, pero el pedo dice, la práctica, el desarrollo, ¿qué quieres? A partir de él no hay conciencia, llegaste siendo inconsistente, inconsciente, inclusive sin voluntad, güey. ¿Cómo es que quieres recuperar la voluntad, cabrón? Ahora me traje el equipo, porque nunca habíamos grabado en la cueva, ¿no? Y va a ser ver hoy grabar a la cueva, de poca madre. Y te digo, no necesitamos ser tantos. Tampoco grabes a la banda, porque ya ustedes no tienen problemas hasta con la ley, con los vecinos. Son papás de valleros a buscar aquí, ya, güey. Ay, a ver, me gusta que se chingó el tanque, hijo de la ciudad. Y mira, me da gusto por los hermanos que siguen aquí. Chingón, mano. Chingón, yo se los he dicho, pues al final de cuentas, se tenían que quedar, ¿no? Como sea. A ver, a Giovanni, ¿no? También, voy a Giovanni, lo conozco desde hace un chingo, cuando empezaba a dar sus pininos en AA, cuando lo mintieron que iba a ser servidor. Los engañaron. Los engañaron, nomás le quitaron su dinero. Por eso, cuando tú llegas a AA, a lo mejor, al principio, todo lo que te venden, compras, ¿no, güey? O sea, llegamos en un estado de desesperación, pero bien cabrón, ¿no? Queremos la ayuda, güey, güey, dicen. Bueno, y si de esta manera me van a ayudar, no hay miedo. Ellos me están hablando de tiempo. A lo mejor ni lo tienes, pero ahí estás, güey. Porque en ese momento lo que quieres es salvar, no tu vida, porque tu vida no la va a salvar nadie. Y el pellejo menos. El pellejo ya lo pusiste en riesgo. Y no se diga el del pito, hijo de tu pincha madre. Con esos jalonzotes que le das, hijo de tu repincha madre, alguna vez sin cabeza lo vas a dejar. Entonces yo llego y siempre lo he dicho, la banda, ¿no? Yo, oye, chido, la banda de Tabasco, la banda de Itzoyes, portaron de poca madre, carnal. O sea, yo apenas acabo de revisar Tabasco, carnal. Pues yo ando caminando. Ustedes aquí, de mi palta no salen, pobrecito. Oye, me decía, le iba a ser bien bonito para abajo. Le digo, pero ellos no saben de eso. Ellos no bajan para allá. Ellos piensan que no hay vida ahí. No manden los que han ido a ese Xochimilco. Y eso va de volada y se regresa. Cuando, es que el alcohólico, compas, y chido, a mí me da un chingo de gusto venir a la cueva, luego, ahorita tengo un desmadre, ahorita donde quiera hay desmadre, no te puedes mover, vete y vamos, ay, le digo, ya no te desesperes, ya que ganamos con estar desesperado, ¿no? Le digo, ya, es una costumbre, ya, de que lleves cada de los grupos, de que hay atrás, por donde quieras, hunde a esa madre. Yo, inclusive, le dije a mi compañera, que fue a esos Xochimilco, le digo, mira, mejor bájate a la velvigente caminando, no vas a llegar nunca y te voy a poner en la madre. No sé. Pues todavía el impulso me gana, güey. Sería una mentira decirte que todo es miel sobre hojuelas, güey. O sea, a final de cuentas, seguimos siendo impulsivos, a veces somos ampulosos, pueriles, vengativos, anarquistas. Lo que dice la psiquiatría acerca de nuestra enfermedad, ¿no? Si nos vamos con un psiquiatra, lo mejor no es que hasta nos espantemos del veredicto, ¿no? Y si vas con un psicólogo, tampoco te va a gustar lo que te va a decir el psicólogo. Y si vienes con nosotros, a lo mejor, güey, no te va a agradar lo que vas a escuchar, pero vas a encontrar el lugar de acuerdo a tu enfermedad. Yo llegué hace muchos años a AA, la banda. Sin imaginarme. No, ¿qué iba a pasar? De eso todos lo sabemos. Mira, cuando eres obediente a principios, las cosas van a estar bien. Cuando eres desobediente a principios, pues va a haber una factura. Muchos no creen. Yo se lo he dicho a la banda. O sea, no se trata de ver milagros en AA, porque no existe. Yo soy de las personas que me dieron milagros y a mí no me convence platicar con otro enfermo y que me digan, es que estás hablando frente a un milagro. Y yo digo, no sé. Digo, este güey es más no debido haber bebido, no se debido haber drogado. Son cosas que yo no, de verdad, yo no las comparto. Y yo hablo las cosas como las siento o como las veo, ¿no? Porque al final de cuentas, a mí ustedes no me pueden privar de las dos facultades que me da el programa. Yo elijo. Y yo me expreso como yo quiera. Y ustedes a mí no me pueden obligar a nada. A nada, absolutamente a nada. Y muchos están en contra de lo que digo y hago y no me interesa. Yo creo que he leído las tradiciones más que ustedes, ¿no? Y no para andar inventando mamadas en las tribunas. Tampoco para defenderme o ampararme. Las he ocupado para mi beneficio, para mi provecho, para mi crecimiento. Si a ti no te ha funcionado la manera en que te ha llevado tu programa, porque creo que es tu pinche programa el que no te deja ver este, y mientras lo sigas viendo a la manera convenenciera y pendeja con la que tienes esa visión, nunca vas a crecer, güey. Y siempre vas a andar valiendo ver en todos los departamentos de tu puta y triste vida. Porque hablar de los instintos no cualquiera y cuesta un chingo. Dicen, aceptar su debilidad y sus devastadoras consecuencias será muy poco el provecho que el pinche alcohólico alcance. Desde luego, y por supuesto, si se alcanza una soberanía será muy corta y precaria. Y en lo que respecta a la conciencia de usted, piénselo. Siempre ha valido verga. Fíjate, por eso te digo, todo está en el primer paso y a muchos me dicen, en esta hora resulta. No, no, yo no resulta pura verga. Aquí está. Dicen, no nos vamos a ir. Y a la maná, que chingue a su madre. A mí cuando me dicen la banda. Oye, Poncho, es que me quiero apadrinar. No, yo no voy a perder mi tiempo contigo. Sácate a la verga. No, yo los mando bien a la verga. Yo dedicarle tiempo a un pendejo, ¿sí? A un pinche inútil, a un valeverga. No, vale un chingo. 40 minutos para tirarlos a la basura. Vete a la verga. Mejor me la jalo en el baño. Es lo que duro en una chaqueta 40 minutos. Ahora imagínate en el palo. Entonces a veces al alcohólico no le gustan las cosas, menos a los jóvenes. Y a veces le digo, pues mi intelecto tienes, hijo de tu puta madre. Ni la primaria acabaste, burro culero, como para debatir conmigo. Y a veces luego, luego sale su intelecto. Ah, es que yo y la vida. ¿Qué vida, hijo de tu puta madre? La que llevas. Gracias a tus papás estás vivo, hijo de tu puta madre. Y sigues de arrimado viviendo ahí, culero. Y ya no eres un niño, pinche infantil. No, yo jeje. Maldito, no, ya eras hijo de toda tu puta madre. Y lo peor entonces es que ya hasta la vieja metiste ahí, maldito Aragán. Entonces, pues yo luego, dice, es que voy a abrirte a la terapia directa. Pues no estás enfermo, entonces. No estás enfermo, yo no te voy a poner la bata tampoco en la etiqueta. De eso veniste a un grupo a quitarte las etiquetas, ya déjala de pendejo, no te hagas. Tienes que crecer a semejanza de lo que dice el programa, no lo que diga yo, tampoco lo que digan los demás. Vas a tocar un fondo para que tú lo veas de cerca. Y si esto le puede servir al que llega, qué bueno, y si no, lo siento. El que sigue, sembramos la semilla. A mí muchas veces se me critica por lo que digo y hago. A mí me vale verga y se los he dicho hasta el cansancio. A mí me vale verga en Chile. A mí no me interesa que ustedes me califiquen como pa' qué. A mí que me califique otro tipo de gente, pero ustedes fruta madre, todos lo cuestionan. Pues si no más de ver los hijos de su puta madre nopaleros de mierda. Bueno, pues ya ni nopales siembran, te los andas hasta robando. Y de repente llegas a doble A y dicen, pues es que ofensas, mentadas, recargones, y todavía hasta nos humillan. ¿Qué no se dan cuenta que venimos de la guerra? Ahora resulte, hijo de tu reputa madre que fuiste a servirte a Vietnam. Pura mamada, gente que no quiere entender y que de alguna manera yo sé que la práctica y el desarrollo es parte, no de lo común. Es parte del bienestar. Oye, pues ahí lo dice el mismo pinche programa. El bienestar común tiene la preferencia. El segundo paso te aclara cuando hay juicio sin veredicto, hijo de tu reputa madre, las cosas son sencillas. Una persona que adquiere el juicio no termina, wey, vaticinando y sentenciando a la banda. Yo cuántas veces lo dije a los pinches alcohólicos hijos de su puta madre, yo llevo en 1987 un grupo, nomás échale cuánto tiempo ha pasado. Llegué teniendo 23 años de edad, el tiempo ha caminado, hoy tengo 57, 34, y no de sobriedad, porque me gusta la locura, me gusta el desorden, a mí casi el equilibrio no me agrada, y el carácter pues es parte de él. Una persona con carácter lo va a hacer todo, una persona que no tiene carácter y que no se mueve de esa manera, chingó a su madre en todos los departamentos de su vida. Pues yo cuando me escucho, porque dirán que a mí nunca me ven subirme a las tribunas y decir gracias a mi poder superior, jamás, jamás, de los jamáses, wey, me vas a escuchar en una tribuna que yo diga mi poder superior. Jamás, y de ustedes he escuchado a cada rato que lo primero que hacen es eso, gracias a mi poder, ay, ya te hijo de tu puta madre ni tienes, wey, ahora tu poder superior es tu vieja y no mides más que 1,20, hijo de tu puta madre, y me los creo que ya ni tienen, pero, y son cosas que con el tiempo he visto y neta, ella, y allá le tocó con otro cabrón y le digo, te pusiste de a pechito, hijo de tu puta madre, se lo dije, te pusiste de a pechito para volarte, mi puta madre, wey, más que esta noche vengo de buenas, hijo de tu puta madre y no te voy a perdonar la vida porque no sé cuánto tiempo dures en el planeta, hijo de tu puta madre. ¿Tú ves que los alcohólicos no se dan cuenta con qué intención va la terapia? Una persona que ya le camina, que sabe el tomo y daca de la palabra sin llegar a la estaca tampoco buscar al vampiro y menos la sangre, ya te nomás cuántas pinches trases de vergas traigo. Apúntenlas si quieren. Y ablóquense tan tenso que quieren una cadenita y ven que les enganchan las cadenas como la que traes de dolor y de desgracia. ¿Ya viste que el problema no era el alcohol? El alcohol solamente fue una fuga y muy perfecta para evadir. Siempre has evadido tu responsabilidad. Dios, se los ya les engana ¿por qué te preocupas por tu hermano? Ocúpate de ti. Si él lo quiere entender déjalo que se lo lleve la verga. Déjalo que se la lleve la verga. Dago, me llevo un rúco, mi chavo. ¿Y qué tiene tu chavo? Es que ya se fue de la casa. Qué bueno, bravo, carajo, hasta que le llegó la luz al hijo de su puta huevona madre. Pero yo estoy triste, padrino. Ah, pues acompaña al hijo de tu puta madre, hazte tu molete y vete a vivir con él. Allá váyanse de arrimados, ¿a dónde verga se va a meter con un amigo? Pues vete detrás de él, hijo de tu puta madre, a ver si los aceptan a los dos pendejos. Luego, luego, la pinche con miseración. El quererle salvar la vida a un hijo de su chingada madre que no ha querido entender a repetidas humillaciones. Un culero que ya no tiene la edad como para seguirlo cuidando. Un ojete que dejó a la mejor en la puerta y no temblando. Son cosas que el alcohólico no quiere ver, pero se quiere meter en campos que no le corresponde, no mamen la verga. Es como cuando me dicen y es que hace rato te digo, tuvimos alguna discusión a muy breve con mi pareja y le digo, calma, te bajo de pinche taxi a putazo, ya estuvo. Y el chover venía viendo a las vergas, nomás viendo. Y hasta agarró el volante así como diciendo algo. Se ve que viene a putado el don. Yo soy de derecho, güey, es que en corto, en corto, no creo que me espero, güey, no te bajas o me bajo yo a la verga. Sí, pero caminando te va de verga, sí, soy de verga yo. A lo mejor paro el carro, no señor, vaya usted a embarcar. Ya después se baja mi ruca porque tenía que ir a un mandador y quiere que ser obediente, no a principio. Padrón, chingamos, ¿quién la mantiene, padrino? El que paga, manda. Ah, chingamos, si ella me mantuviera, porque ella es abocada, obediente, sedilita, no hay pedo. Allí quédate, aquí me quédate, me echo y después me hablase. Güey, no es tan difícil entender, ¿no? Y después, fíjate, me dijeron una charla con el taxista y me decía, oiga, don, ¿qué huevotes los de usted? Le digo, ¿los quieres ver, hijo? Le dice, ¿por qué le puso un coco a su ruca? Le digo, porque si lo merece y si sigue chingando te lo voy a dar a ti. Él pensó que le dio un coco. No, jamás, he tocado a mi compañera. Ya no puedo actuar con esos impulsos. Digo, en su momento no he tenido diferencias que a veces me sacan de lo común y termino siendo lo ordinario porque un pinche ordinario es aquel hijo de su puta madre que no ha querido ver la luz, es aquel pendejo que sigue apagado, que un malestar provoque que su día lo eche a perder. Y es un gran pedo que tenemos todos. Nunca nos hemos dado cuenta que el instinto se revela te lleva al campo y la batalla la vas a perder, güey, siempre la vas a perder, ten cuidado. Y lo peor tú es que luego andas de arrastrado, hijo de tu puta madre. ¿Qué vas a decirme? Que le tenías ganas de rajar la madre y al rato ya se te pasó, se te olvidó y ni andas pidiendo perdón, maldito arrepentido, hijo de tu puta madre. Oye, podemos hablar. Acerca de qué. Es de lo que pasó hace rato. No, ya mejor siéntate y traga, hijo de tu pinche madre. ¿De veras no estás enojada conmigo? Porque ya vas y pones hasta tu cara de pito triste. ¿Se han visto un pito triste o se los enseñan? Ahora, te quedó bien bonito el grupo. ¿A quién se le cubrió estos bonitos colores? No, está chido, se sienta, ponen otra energía. Se ve chingón. Dejamos de querer lo común, que es lo común el azul y el blanco. ¿Por qué siempre esos malditos colores, güey? ¿Qué es un contrato con doble A o qué vergas? No, ya quitaron. Tenían unos dibujos bien locos. Ahorita me preguntaban, ¿y qué son esos güeyes para una hora y media veinticuatro horas de luz? Están confundidos, ¿no? Pues dice el mismo libro del lenguaje del corazón que el alcohólico a veces no sabe ni qué bandera quiere abrazar, güey. Por eso digo luego me río de tanto vejete pendejo o tanto dogmático que alguien la dobla que te quiere acomodar o te quiere decir en dónde está la falla. Mientras tú no la quieras ver, nadie la va a saber, güey. Ese es el pedo. Cuando el distinto se revela porque es bien claro cuando hablamos del distinto. A mí muchos me reclaman y me dicen, bueno, ¿y por qué no nos hablas de tu caso personal? No tengo historial, la bandada. A mí se me olvidan las cosas de un día para otro, padrino. Yo no puedo seguir acumulando, mamada. Chingo a mi madre que ya no hay con el tiempo menos, güey. Y no porque no me acuerde, pero tampoco me puedo arrepentir de lo que hago. ¿Cómo se cambian las cosas cuando ya las hiciste, güey? Con un lo siento, discúlpame, no vuelve a suceder y las mismas pinches promesas, güey, ¿no? Si dice el programa que nomás son doce, hijo de tu puta madre, pero con las tuyas ya son más de mil, hijo de la chingada. ah, cada rato este, te lo prometo. Ya no nos gastas como, ya no nos gastas que le digas como el gancito, recuerda. Y a veces veo a la banda que de alguna manera no quiera ser, güey, más que caso omiso a lo que va a salvar, no su vida. Su vida va a seguir siendo la misma y va como si vamos a cumplir un ciclo. Naces, ¿sí? Naces. Por ahí te encuentras una dama, procreas y se cumple el vaticinio de la vida, ¿no? Te reproduces y después viene la muerte y a la verga. Y de los muertos ¿quién se acuerda, carnal? Y todo lo tiene el programa, ¿eh? Ahora escucho que todos los pinches alcohólicos tienen la maldita tendencia y la maldita locura de que después de que creen los hijos de su puta madre que alcanzaron el iceberg, ¿verdad? Porque muchas veces el iceberg no lo vemos, ni la parte opuesta ni la parte que quieres ver y vas a terminar debajo de él temblando y no de frío. Vas a seguir teniendo miedo, pero ¿a qué le tienes miedo, cabrón? Porque es uno de los grandes pedos del enfermo. A todo le tiene miedo y es un gigante que no desaparece. Entonces, ¿qué decir que no tienes la facultad, güey? Que no tienes el carácter, que eres un endero, que eres un pinche timorazo que a todo le tiene miedo, hijo de su puta madre. Apenas, este, hablaba con mis canalitos de Teo ayer en Tabasco, una banda que se portó la banda conmigo, que yo me voy así nomás porque tenía ¿cuánto tiempo tenía? No llevo ni 15 días, venía de Chapas, y luego, ay, no mames, le digo, ya no, ya no me contrate. No, güey, yo no creas que me gusta andar pa' allí y pa' acá, no, entre menos me llamen mejor, me cae de madre, yo, a veces la banda me tiene envidia que porque comparto diario, pues lo siento, a ti te han escuchado pero no te invitan, güey, a ti te invitan pero que te vayas, hijo de tu puta madre. y luego me salieron otros dos grupos apenas, padrino y luego con un hondureño, un saludo a Michui, a tu anexo. Dices, hondureños, no les entiendo, mano, digo, oye, yo nomás le decía que sí, no, sí, y si me está diciendo que quiere mi fundillo y yo defendía, es que hablan bien rápido, güey, rápido, no les entiendo, sájate la maldita galleta que traes en el hocico, güey, nunca le entendí en una pinche charla que era lo que me quieres leer, un güey, guá, guállate mi traductor, Yo, ¿qué me dijo? Ah, hace esto y esto, güey. Hablan muy rápido los dichos hondureños, ¿no? Pero guíate cómo son las cosas, ¿no? Porque, luego, luego pescas el pedo, no el anzuelo, yo no me enclavo ni me engancho con mamadas y cuando lo veo, le digo, este güey fue a liberal, chino, además, ¿qué es tío de su puta madre de los liberales? Me dice, ¿cómo te diste cuenta? Pues nomás con la percha, güey, y con la forma de caminar y de actuar, te das cuenta dónde le caminó este hijo de su puta madre, libertino, jete. Sí o no, me dice, sí, güey, mucho tiempo anduvo con esa pinche bandera, porque allá en Centroamérica tienen esa maldita costumbre de que todos los grupos están en desorden, en caos y en delirio, como muchos que ya ves que aquí se han vuelto copias baratas de todo lo que ven. Cuando un anarquista no es precisamente lo que creemos, la anarquía, por eso dicen, la psiquiatría maneja mucho el anarquismo, dicen, un anarquista, un ególatra, ¿sí? Y eso muchas veces no nos queremos dar cuenta, Bill, porque obviamente sabemos que este programa, digo, no podemos decir que es cristiano, porque a final de cuentas solo somos cristianos, ¿estás de acuerdo? ¿Alguna vez nos enseñaron algún credo, una religión, o fue costumbre, porque no era un hábito? Ahorita veníamos hablando inclusive del niñopa, y qué frustrante es que hoy nuestro xochimico deje de brillar a falta del niñopa, las posadas ya no fueron las mismas, ¿estás de acuerdo? Ya nos escucharon los mismos cuentos que escuchaban hace, pues, tres años, cabrón. Y son cosas, compañeros, que por costumbre, a veces el alcohólico ni cuenta será, yo no soy de xochimico en su totalidad, a mí, mi padre y mi madre me llevaron a un espacio, a lo mejor muy barato, a vivir, porque, pues, en ese tiempo, compañeros, pues, no alcanzaba, yo no te puedo hablar de un departamento, tampoco de una recámara, porque nunca la tuve, pero a final de cuentas tuve donde comer, donde dormir, donde pernoctar, ríete, porque son cosas que ustedes luego quieren enterarse, ¿cómo fue la vida de Poncho? ¿cómo es que vivió Alfonso? Pues, como todos, güey, con una niñez llena de frustraciones, güey, porque no alcanzaba para muchas cosas, pero en ese momento nadie se sienta contigo a la mesa y te habla de la palabra frustración, güey, a lo mejor si es algo raro, pero nadie te dice por qué sufres en ese momento, ¿no? Y no es precisamente por la llegada de Santa Claus, tú no mames, que eso puede ser una fantasía, padrinos, fíjate, muchos no creemos en muchas cosas porque de alguna manera al alcohólico siempre le ha gustado estar sufriendo de más y estarse haciendo pendejo y agarra de esas pinches crisis para poder justificar sus mamadas el día de hoy el hijo de su puta madre, ¿no? Es que de niño me hizo falta esto, a veces inclusive por allá he escuchado que la banda dice, ¿verdad? que justifica al pinche enfermo y se lo dice, es que entiende o esté enfermo, no nada más es todo hijo de tu puta madre, pero tal parece que este culero no quiere ir en contra, no de su voluntad porque nunca lo ha puesto en manos del que debe, este hijo de su puta madre sigue poniendo su voluntad en el egotismo, un pinche narcisista que hijo de su puta madre que a pesar de estar feo y dado a la verga se siente más que los demás y eso obviamente que al paso del tiempo te trae chingo de pedos, hoy me da gusto ver a los jóvenes siempre he aplaudido que un joven esté dentro de una sala de recuperación a mí esas mamadas de aula y de psicoterapia son tremendas mamadas y siempre lo he dicho como tal es un grupo y nos basamos a lo que dice el programa no a lo que dicen los demás a las malditas sospechas y a la puta intriga que genera confusión dentro de un grupo y eso siempre lo he visto de cerca y de lejos caminar con ustedes 34 años y no ver su conducta y no saber cómo se vuelve sería una verdadera mamada hoy nada me espanta en doble nada me espanta a lo mejor al principio como todos observaba porque tenía la visión de observar nunca me metí en problemas tampoco en conflictos observaba cómo se movían cuál era el tejiman de los alcohólicos de tiempo que hoy quedan muy pocos y se están muriendo y no por el COVID porque ahora es que ahora ya le echan la culpa a las muertes por el COVID en ese momento veía que el enfermo aparte de ser sociópata era un pinche psicópata hijo de toda su puta madre que no le gustaba la integración con los demás fíjate y el alcohólico sabe ¿no? cuando se pone de apeto y sé que también me han dado mis raspones pero sin bases y a mí un culero que me habla sin bases es como el sentido común y de no pertenencia es como hablar de lo bueno y de lo mejor y su puta madre eso lo sabemos todos nada más es cuestión de que te metas y lo entiendas ¿no? es como mucho culero que la padece y no sabe por qué porque usted nunca ha practicado el tercer paso hijo de su puta madre y ese es su gran problema gran pendejo porque usted no ha puesto su voluntad y su vida al cuidado de Dios no sé de qué Dios me habla porque en el segundo paso me hablan de uno y es suyo puto el Dios de su universo hijo de su puta madre espero que entiendan y si no pues hay que su padrino les despegue las dudas y muchos vienen al grupo pensando en que te vamos a ayudar no hijo de tu puta madre en un grupo te vamos a confundir hijo de tu puta madre hay para que le vayas tanteando de qué se trata y no la terapia porque muy pocos la tocan y la catarsis no cualquiera la hace güey usted ha escuchado muchos culeros se aventó una catarsis de poca madre hágata la verga este güey no sabe ni con la pasión tampoco la emoción ni menos la entrega al hijo de su puta madre baboso nomás vienen a quejarse que es lo único que he escuchado de ustedes se suben a la tribuna y te aquejas de la vieja y nomás no haces nada con ella tampoco haces nada por ti ella no es la culpable el culpable eres tú ¿para qué la metiste en tu vida hijo de tu puta idiota madre celoso culero pinche controlador ojete como si te hubieras llevado el culo más grande del pueblo pobre pendejo y lo peor todo que es que solo ya llegó manoseado por un chingo de corsarios maldito controlador de mierda imagínate si te cuenta su historia campanita te vas a cagar vas a terminar llorando como Peter Pan hijo de tu puta madre pero el alcohólico muchas veces es lo que hace primero se quiere enterar de la vida de otros pero nunca se quiere enterar de los problemas que trae y eso es bien verga adentro de la doble A si yo lo viví como práctica rudimentaria de hace mucho pinche tieso y hoy me siguen criticando por las redes hoy me siguen atacando y me vale verga hoy he entendido que no le vengo a dar gusto a nadie a mi me vale verga y no es placer y tampoco se le forma y el descoyotamiento es la manera como piensan caballeros porque el programa tiene un chingo de vértices el saber donde estas y que quieres a partir de no hay conciencia no hay dolor entonces a la verga sigues sufriendo y sigues creyendo que la emoción algún día te va a devolver el sano juicio y el carácter hijo de toda tu puta madre emocional y existencial de mierda si quieres te reparte hojas para que vayan haciendo un inventario breve y corto tres preguntas sacan a chingar a su madre y no grites que eres libre te falta mucho pues lo dice el programa venimos a la suspensión diaria padrino hoy nada mas venimos a suspender la manera de beber no de pensar seguimos pensando de la misma manera inclusive por ahí albergamos algún día poder volver a beber eso lo hemos visto y es lo más natural estamos tratando con gente en ver que su primer problema es la obsesión la confusión y la alergia se hace pendejo espero que entiendan porque hoy vengo bravín como siempre no me voy a quedar con las manos vacías ni tampoco te vengo a agarrar así como de cesto de basura para aventarte mi mierda yo no soy de los culeros que se suben viene y te deja la basura la recoge se la lleva otro grupo y empieza a decir lo mismo tiene que haber un cambio tiene que haber una evolución y si no estás tratando con tu devasta devedora debilidad y consecuencias caballero la providencia no va a ser nada de lo que usted no le pida y la providencia no la conocemos dicen muchos los alcohólicos bueno solamente un acto de la providencia y que es una providencia para nosotros de que manera es como puedo suspender yo imagínate llegué chavo tenía 23 años en doble A llegué a un campo de concentración emperadores que ya no existe y que se lo acabaron porque así tenía que ser cuando los deseos cuando los deseos y la egolatría cada dos pozos ningún hijo de su puta madre quiere enterrar nada y se van a tener que llevar la razón a donde quien sabe entonces yo en algún momento pensaba que los alcohólicos iban a tener un cambio y iba a ser formidable y vernos en la unidad en el sacrificio en la voluntad y tomados de la mano en el bienestar común hijo de su puta madre y resulta que me encuentro un puñado de hijos de toda su putísima madre más enfermos que yo güey yo estoy hablando del programa para que entonces después si quieres que te quieres subir a chisparte la verga no puedas hijo de tu puta madre burro culero porque siempre se los he dicho si tu no te agarras del programa no tiene sentido que estés aquí perdiendo el tiempo y tampoco nos eches a perder el tiempo a nosotros hijo de tu puta madre si porque no eres tan arrogante tan arrogante tan hijo de tu puta madre petulante mierda y egocéntrico que quieres que crees que nosotros que tu nos estás haciendo un favor a nosotros a la verga y el que sigue vámonos chinguen a su madre aquí no vamos a ser huesos viejos tampoco vamos a andar desenterrando esqueletos porque ahora resulta hijo de tu puta madre que te tenemos que ir a buscar vete a la verga usted tiene que venir solo y si no llega ojalá y que lo alcance lo alcance la locura y después de la locura la muerte hijo de toda su puta madre y no necesitas este morirte físicamente espiritualmente porque es uno de los grandes pedos del enfermo que no se quiere dar cuenta ni menos los jóvenes ¿no? y luego se meten de todo ya los hijos de su puta madre piedra cristal graba arena varilla de su puta madre has de cagar colados y por la puta madre a lo que se están teniendo no voy a bajar les voy a pegar eso motiva los pero así con amor y enseñales los folletos y a veces los huevos los huevos los dejamos colgados allá cada que vengas a una sesión en doble por favor deja tus huevos allá afuera deja los problemas materiales afuera deja los problemas familiares afuera a que ven y hablanos de distinto porque es al revés y a donde te lleva y que ha provocado en ti en los demás a la mejor desconfianza cólera y malestar es muy profundo si es que todo lo que te estoy diciendo es tan corto tan breve tiempo no necesito de estarme tres horas que a mi me encanta estar hablando como pinche merolico valiendo verga ay está bien chingón el café hermano cuando habías disfrutado una taza de café como el vagón ni tú una copa menos cuando disfrutaste verdaderamente una copa así chingón que te la hayas tomado así con calma y que la hayas disfrutado a ti nomás te la sirve ni en corto crees que de esa manera demuestras tu valentía hijo de tu puta madre maldito borracho hijo de la chingada ya me la cabe ya me la cabe no mames todos son alcohólicos padrinos aquí todos son padrinos si porque los ahijados creo que ya no hay verdad ya todos son padrinos mira que verga a veces le pregunten en los grupos ¿qué eres? adrinos ahora te digo que ahora ya ay no se van a sacar tanta mamada dan hasta pena el consejero en adicciones todos yo soy astronauta hijo de tu puta madre ahora ya todos abrazan también la carrera de la tanatología ¿no? hijos de su puta madre otro membrete más hijo de tu puta madre súbete a la tribuna y dile que estás enfermo y a la verga y te vamos a entender no te queremos comprender güey solo te queremos entender entender que por qué estás aquí como pinche vela vacilante en medio de la borrasca por qué tu pinche vida ha sido un pinche fracaso porque lo dice el programa dice ningún fracaso es tan doloroso como este tener que admitir usted que con la copa en la mano de su vida sigue valiendo vela pero sin la copa sigue viviendo de la misma manera y por impulso y la cuarta dimensión no es para este hijo de su pinche amar gracias a la banda de la cueva de Quetzal yo estoy enamorado de estos güeyes no les podía fallar hoy debería estar con mi carnalito de la castañeda pero le digo lo siento güey son mis carnales primero entonces para cuándo me lo das greñal de Lucas 5 quieres conmigo porque fíjate ya empezó el año ya la pinche agenda ya está hasta la madre otra vuelta y no le paro y ese es el gran pero y no es por querer figurar en las tribunas caballeros porque qué crees se los he dicho ya péguenle ya brinquenle ya camínenle ya hace falta gente nueva en las tribunas ya hace falta de experiencias diferentes a las mías es incómodo estar compartiendo todo el tiempo uno pero mientras ustedes no peguen ese pinche sal a la recuperación la cuántica les va a ganar cabrones ahorita vamos a hablar hasta de la cuántica fíjate ya cuántas cosas traigo en la mente mamá yo me pongo una bata mamarro el perro y chingo además de que si te metes a tratar conmigo pero me he querido poner el turbante de calimán pero si los voy a espantar imagínate con turbante en la cabeza y en el pito a capilla dice pero eso no habla el programa ah como no el programa habla de muchas cosas que no nos queramos dar antes otra cosa decía mi padrino poncho y el fracaso le digo padrinazo ya cuando no tengo alcohol encima voy a lograr el propósito lo que dice el primer paso si ustedes me están hablando de la prevención yo me quiero rara esos 15 o 10 años de los cuales habla el primer paso yo llegué a los 23 años y se lo he dicho a los jóvenes quédate a lo mejor los mejores días de tu vida no están por llegar porque desde el primer paso cuando te hablan de una vida útil y feliz papacitos están dándola acá ven hijo cuando ya eres útil y no para los demás para ti las cosas son diferentes ya no dependes tanto de los demás hijo de su pinche madre pero cuando eres un dependiente cuando has hecho un círculo vicioso de todas tus malditas relaciones hijo de tu reputa madre y que no te puedes desprender del apego porque ni siquiera hay vínculo en la relación que formaste o formalizaste y esa madre mucho alcohólico piensa que se las estoy robando no hay mochitas a su madre todo lo que tiene este compendio es voluptuoso es de poquísima madre y es extraño a veces el brebaje que vas a prebacar y no es alquimia hijo pero cuando tú mezclas estos pasos en tu vida tu vida va a cambiar yo le he dicho a la banda que bebe a cada rato con el primero ya la hiciste en el segundo a lo mejor la demanda con urgencia puede llegar el ser humano y te la puede quitar güey que es un pedo que el enfermo no quiere entender la banda llegué a la doble a los 23 años padre hoy cumplo 57 estoy a punto de entrar a los 58 la etapa más grande de mi vida la madurez tanto emocional como existencial ahora ya no ando buscando en lo que existe ni en lo que se mueve porque las cosas que existen tienden a desaparecer el padrino estos canales yo los he visto desde que empezaron con la cueva de Quetzal y se han aferrado y han querido el bienestar para ellos a final de cuentas no importa cuantos vengan y cuantos hayan descendido y siempre se los he dicho usted ya no venga a buscar lástima al grupo porque sería algo que no tiene un sacrificio al venir a recoger migajas la banda yo le he dicho al joven oye mi cabrón pues imagínate todo lo que te puedes ahorrar todo lo que te puedes ahorrar como prevención si es que te quedas y dice pero a poco todo el tiempo en el grupo no obvio que no pero al principio creo que la acción es claro lo primero es lo primero y lo primero va a ser tratar tu enfermedad tu devastadora debilidad y a ver de que tamaño de urgencia cuando ya lo haces por necesidad y por crecimiento las cosas llegan solas 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 por ahí decía mucho culero dicen bueno es que poncho yo cuando bebía porque siempre me lo han dicho yo cuando bebía no tenía problemas como no pues borracho cuando te diste cuenta hijo de tu puta madre idiota ahora que ya no bebes ya ves las cosas de otra manera yo creo que el alcohólico muchas veces no sé por qué se sube a la tribuna ahí lo veo con mi carnal Iván y apenas estaba pasando por una situación incómoda en la cuestión material le digo no te desesperes güey y sabes con qué lo mato le digo y cuando lo tuviste güey y todo el dinero que llegaste a tener en las manos ¿a dónde se asó? ni cuenta te diste güey te lo desgastaste en botellas en viejas y en desmadres y nunca te pusiste a pensar en el futuro hijo de tu repinche porque con tanto dinero que despilfarraste no era para que la estuvieras padeciendo es más con lo poco que hubieses ahorrado y con los rédicos que genera a través de meterle un banco vivieras de poca madre ¿sí o no? da como el culero que estudió una carrera fíjate yo no sé por qué tanto pinche sacrificio para una carrera y por un título que te lo pidió tu padre o tu madre porque así son de chijetes en la casa en la casa ¿qué quieren? un doctor un abogado ¿a vos crees que tu jefa quería un padrín hijo de tu puta madre? un doce agua yo llego a doble A no güey porque a mí luego me dicen ¿a poco tú nunca sufriste güey? como todos me hicieron falta cosas en lo material en lo emocional y lo que veía y se movía no me gustaba hijo pero en su momento tuve que darme cuenta que tenía que hacer algo algo ahora que ya le está cayendo chamba le digo ¿qué bolas? aguas güey y acalle sus deseos es un pinche patrón de conducta que no queremos ni tratar ni trabajar y no es la herencia maldita mira hay cosas que luego le digo a mi canal lleva dos años güey no podía quedarse uno güey que para mí es maravilloso no sé para él güey bueno me emociono más yo que el hijo de la chisera porque no era fácil desprenderse del astuto desconcertante hacer un burlón ahora los jóvenes que están llegando están llegando con ese astuto con ese desconcertante cristal güey con otro tipo de problemas más graves que los de nosotros yo llegué siendo alcohólico chavo y no porque el alcohol me haya ganado la batalla mira al final de cuentas hoy entendí que esa batalla se la gané yo Iván yo se la gané al alcohol hoy por primera puedo levantar la mano y sentirme vencedor padrino no le digo a la banda pues sí luego veo a los jóvenes y me dicen ah pero es que estoy chavo sí güey pero ahí dice que el método es de prevención no te metas al infierno porque de ahí no te va a sacar nadie hijo de tu puta madre y lo dice primer paso no hay poder humano hijo de tu puta madre dolor y lágrimas te los vas a llevar encima segundo paso y cuidado con el intelecto y no se trata que estés borracho sobrio hijo de tu puta madre porque a veces piensas que sabes más que los demás hijo de tu puta madre y es un gran pedo que tienen los enfermos que creen que todos lo saben y si lo sabe ¿por qué no hace nada hijo de su puta madre? si sabe dónde está el remedio y cuál es la cura pinche bola atrás de mierda ¿por qué no nos dice? nos tienen suspenso fíjate a mí mucho culero me critica por lo que digo y ya güey me vale ver pero vuelvo a repetir pero la intención de esta noche no es de venir a provocar dolor en ustedes güey es de que ustedes se den cuenta del valor que tienen como seres vivos güey y que te has hecho pendejo es otra cosa muy diferente ¿y por qué sufres? por cosas que tú provocaste güey a mí contra veces me lo dijo mi padrino usted está sufriendo por cosas que usted decidió hijo de su pinche madre ignorante beligerante de mierda decía por ahí mi viejo en ese tiempo Alfonso y de verdad estás convencido le digo esta vez no estoy convencido estoy derrotado con la vida imagínate en ese tiempo llegar un grupo a las mazmorras más grandes de la locura y ver como la puerta del infierno se cierra a tus espaldas imagínate la que edarre que se siente estar dentro y preguntar con un mucho enfermo que muchas veces eran las velas vacilantes en medio de la borracha idealistas idealizaban muchas cosas en una tribuna desde ahí empezó a conocer a los idealistas en bancarrota güey idealizando una familia un trabajo un negocio un bienestar digo lo común se parece al ordinario y la palabra pese hijo de tu puta madre nada tan oscuro antes de amanecer y para ti creo que las tinieblas es tu casa hijo de tu puta madre fíjense ahora traigo nueva hace varias yo todos los días cambio es como escuchar a los padrinazos que repiten diario lo mismo lo mismo nomás cambian dos o tres frases ya estoy hasta la madre y la evolución y el cambio este día no se parece al de ayer estás de acuerdo y el de mañana quién sabe ah porque luego se entran unas frases bien apocalípticas el mañana es incierto ay hijo de tu puta madre hasta puesta me saliste hijo de tu puta madre el loco regálame un cafecito calientito por favor por favor de buena voluntad lo oíste y yo sé no es sacrificio nadie tiene que hacer un sacrificio para encontrar la luz la banda simplemente nomás es de voluntad volver a recuperar la voluntad por eso dice el programa verdad voy a poner mi voluntad y mi vida al cuidado de Dios cuando vemos el enunciado que es bien claro y corto y breve y dice no somos una comunidad más que de seres extraordinarios que perdieron verdad el rumbo de su vida y lo dice una de las promesas le vamos a regalar una brújula para que entonces pueda caminar cabrón para que tenga orientación yo en ese tiempo a lo mejor no me interesaba el programa y créemelo yo como paquí 23 años yo también fui joven como tú yo también fui joven yo también viví las mieles de la calle del abandono que hay cosas que yo creo que cuesta cuando tú llegas siendo joven a doble a lo que menos quieres pues no es que te mienten la madre porque muchos piensan que te vienen y te mientan la madre no pues con mentadas de verdad cambiarás chingo de madre que me habito toda esta noche mentándote la madre es como se llama Minium el Minium así parece a los alcohólicos cuando se juntan en bola todos los y ver a mujeres es gustazo ver a chamacas en el grupo que bueno verdad y espero que no tengan dueño porque ya ves que luego puta madre ya cuando te juntas con alguien se empodera y cree que eres de su propiedad y cuando vienes al grupo no más quiere controlar el hijo de su puta más ya no pueden ni saludar a los compañeros cuando yo te vea saludar a fulano de tal va a haber problemas que no me entere que andas de culera porque te mato a ti lo mato a él y después me mato yo el maldito chantaje y el maldito control y esto creo que el día de hoy muchas veces es mi esposa mi esposa y el día de una compañía y no tengo pelos en la lengua y no hablar de ella vengo a hablar de mí me veía muy hijo de mi puta madre hablando de ella no como ustedes ya sabes que luego te subes a las tribunas y te vienes a quejar de la vieja no mames los orgasmasos esos que le has quedado a deber así pistolero más rápido de mil palta hijo de tu puta madre cinco segundos tú nomás subes te peces y te abagas y todavía le dices me la rife chingas a tu madre y estamos hablando del instinto ah que luego muchos dicen y por qué muchas veces habla de lo sexual porque es lo que más pesa en doble hay es un problema que nos trajo y no es común es un veredicto y no es sentencia es un gran problema que no lo has tratado y el secreto te lo quieres llevar a la tumba y no nos interesa si lo digas o no algún día vas a hacer una confesión y no conmigo con Dios pero Dios no te va a decir en qué momento y en qué lugar fallaste wey Dios no va a su querer a los terrenales sabias porque yo he escuchado que los alcohólicos se aferran a un dios pero cual es tu dios wey a veces el viejo a mi me decía mi hijo de su chingada madre mientras usted no renuncia al puesto de gerente general del universo su vida va a seguir valiendo y cuánto culero no llega así a la doble y lo dice el segundo paso maestro es formidable ver al alcohólico como es que deja de beber y entonces lo atrapa un ego fenomenal a lo que no pudo hacer afuera lo hace adentro pero no con la intención de servir y ser útil para él wey empieza a creer el hijo de su puta madre que siente más que los demás wey esa es una muerte y una búsqueda muy pendeja y muy barata el empezarte a creer más que los demás wey aguas aguas usted el camino lo tiene bien corto bien corto y lo dice el sexto paso cuidado con la demora porque puede ser un peligro y la rebeldía creo que ya no le queda hay cosas compañeros que en el programa dicen pues nomás dice los encabezados nomás con eso wey para que nos metemos a lo profundo de todo el mundo nunca lo vas a leer no te interesa salvar tu vida y menos tu pellejo wey a ti te gusta ser la víctima del escenario ya porque no es bien ver que siempre te victimiza en las tribunas y no nada más en las tribunas en tu trabajo en la calle en tu casa pobrecito hijo de tu puta y la familia de corto se da cuenta y te lo dicen y a su base un grupo mejor bebé hijo eras más a toda madre a veces veo a la banda yo veía algo preocupado a mi canal y digo ayer y no estoy hablando del secreto de este señor porque no era una charla en apadrinamiento y que hago poncho tiene 24 años déjalo que funde si pero está bien chavo si pero ya no quiere estar contigo o si quiere estar contigo no se hubiera movido o lo corriste no y se tomó la decisión de eso ok a veces les pregunto a este tipo de gente que se me acerca no porque de alguna manera pues tiene que haber un puente yo también soy padre hijo si pero yo no ando bandeando ni fondeando yo solo tengo una pequeña para mi va a seguir siendo mi pequeña y ya no está en la carrera tampoco en la andadera ya es toda una rama y ya las decisiones que ella tome son de ella no mías yo ya no le impongo no vamos a la verga y a lo mejor no tengo trato de cerca con ella pero si me hice responsable a lo mejor no soy educación porque no soy profesor chavos ah porque mucho culero piensa de esa manera tan pendeja y tan estúpida encárgate de tu educación eres profesor que se encarguen los que saben los docentes si tu no sabes ni como vives bueno ni la primaria acabaste como es posible que quieras un doctor en la casa burro hijo de tu puta madre si esta como me decía mi jefa quiero que seas doctor no diga mamadas jefa y cuando ella me preguntaba que quieres ser leigo delincuente mamada en ese tiempo estaba de moda el caro quintero yo quería ser como caro quintero hacer rollos de mota y venderlos y volverme rico pero ya después cambié el giro ya después quería ser cantinero ya después quería volver regenteador de puta si ya alguna vez menciona lonchata en mis noches de locura y caos como muchos de ustedes ya sabes que cuando estas solo y abatido andas buscando lugares tórridos y no silenciosos cadenciosos porque tu cuando te metes a cualquier lugar de esos a huevo que la música algo llama la atención a veces vas tan tan privado por eso dice los chavos capítulos usted va aturdido y ni cuenta hacer agua no sabe para donde caminar ya se ha borracho en sus cinco sentidos hijo de su puta madre otra vez me decía un cabrón ¿verdad? oye poche si dijeras menos mentadas de madre y te metieras como se debe al programa serías de exquisitez de doble A pero si pero no me gusta no me gusta ser títere ni lazarillo de nadie las decisiones las tomo yo entonces yo en ese momento empecé a decidir de esta manera yo abajo no digo una mala palabra ninguna mala palabra sí yo sé lo que dicen las tradiciones maestro yo si tú me preguntas a mí que dice la primera no soy tan pendejo para no entender mi hijo el bienestar común tiene la preferencia espero el protocolo barato que muchas veces escucho en los grupos y más cuando se dice ¿verdad? que no se culpe de la recaída de la reincidencia o inclusive quizás hasta de la muerte de un compañero de lo que yo diga no a mí me vale virga o sea resulta que yo voy a ser culpable hijo de tu puta madre de tus pinches decisiones piteras y verguera no te has cansado de echarle la culpa a los demás hazte responsable a mí no me ocupes hijo de tu puta madre para entonces agarrarte de esas güey ah porque ¿cuánto culo no dice? y a eso voy a que me mienten la madre no pues sale agradecele a Dios que no me bajo y te pego hijo de tu puta madre pues si a poco de esa manera te educaron en doble a poncha no yo creo que entendí pronto era incómodo estar escuchando cosas que en su momento a lo mejor me dolían y en labios de otro porque a final de cuentas también me sentenciaron y después se los aclaré y se los dije no que no había jueces y verdugos en doble hijos de su puta madre no que ustedes no me iban a condenar ninguna conducta no dice el segundo capítulo que yo no podía estar obligado a nada hijos de su puta madre ¿eh? porque a mí me quieren obligar hijos de su puta madre a hacer lo que ustedes dicen y hacen a ustedes que les valga verga y yo creo que la cuarta edición lo aclara tienes que aprender de tus errores y de esa manera vas a crecer en tu naturaleza y después no quiere hacer el ejemplo del grupo porque resulta que ya vivimos de ejemplos en la doble a no güey el profesor el profesor Gibrafales y yo yo debato con mucho pinche alcohólico en cuanto a la cuestión del programa y le digo ¿y por qué Bill tenía la razón? ¿esa huevo comprarle la idea a Bill? yo no le creo tantas a Bill ser una ibólatra como yo y como muchos de ustedes que es hijo de su puta madre era soberbio ¿sabías? que es hijo de su puta madre iba a andar en mi espalda ¡Vete a la vida! ya como luego dicen los de esta palapa no me hagas que es güey a veces sientes bien mal de su puta madre locoso gente somos malos y hasta para vivir hijo de tu puta madre no se trata de ver cuánto descendiste se trata de ver qué hiciste con lo que te puso la voluntad porque fue lo primero que perdimos la voluntad dejamos de creer y no en Dios porque como maman con esas y no se diga el quinto capítulo hay un Dios ojalá y lo encuentres ¿ya lo encontraste? ¿ya lo encontraste? ¿de qué Dios estamos hablando? ¿de qué eres portador? ¿de qué mensaje? ¿qué semillas sembraste hijo de tu puta madre? ¿qué estás haciendo con la acción? y la palabra no es malo la pesa huevo cuando hay acción cuando hay acción los departamentos están llenos no puede haber descontento hijo de tu puta madre la palabra que pesa en dobla se llama contentamiento pero a ti todo te inconforma quieres dirigir la vida de los demás pero la tuya ¿cuándo? hijo de tu puta madre loco ¿quieres que se te pague un salario? cuando no cuando no lo tratas o lo trabajas puta eres exigente y lo dice el segundo paso exigentes exigencias irracionales ¿no? otra vuelta en el tercero le vas a echar la culpa a Dios y en el cuarto el clavado es profundo espero no te ahogues hijo de tu puta madre espero que estén entendiendo chavos y si no pues lo siento pónganse a leer vamos mucho ¿entiendes que yo no puedo entrar a la iglesia? ahora resulta que tampoco a la iglesia puedes entrar maldito demonio hijo de tu puta madre mira el día que te metas en una iglesia el santo más pendejo se va a piadar de ti te va a subir y te va a dejar ahí y se va a salir corriendo a la verga tienen una puta cara de amargura compad y traes una maldita frustración y una amargura de la verga que no se como le haces para conquistar viejas hijo de tu puta madre con esa maldita cara de olmeca hijo de tu puta madre ya me di cuenta de que salió el logotipo de cemento zapasco y todo y así quiere estar doceavos al grupo con esa maldita cara de tlacón este cuernudo pendejo repartiendo terapia tuvieron una hora para decirse sus cosas estás agarrando mi tribuna no es fácil a huevo fíjate llegas te plantas te clavas pero te cimentas y es lo más importante desde el primer paso dice vamos a hacer unos cimientos para una vida útil y feliz pero que quieres cimentar por eso no hay progreso los jóvenes no están convencidos no quieren son arrogantes les cuesta trabajo tener que admitir que con las sustancias su vida no tuvo sentido le sirvieron a un dios de diferente manera al mío mi dios en ese momento era el alcohol mi dios por mucho tiempo fue el alcohol a lo mejor vengo de una familia con costumbres por eso ahorita que venía hablando con la banda pues yo no me meto en las cuestiones de religión de credo de color y raza a mí me vale verga pero a veces veo el fanatismo que va más allá y lo dice el primer faz digo lo dice el denunciado no somos una secta religiosa ni nada que se le parezca trabajar con los principios es empezar a levantar un poquito el fondo prender el switch ver la luz fíjate hay cosas que el alcohólico ni cuenta será y chingón que estén atentos y que te lleves las que aviento pero no hay nada como la aldea y te des cuenta realmente que tu vida es muy diferente a la mía dicen que en otras circunstancias de la vida nosotros no deberíamos de estar ni juntos padrino porque porque tu piensas de una manera muy diferente a la que pienso yo y es válido afuera afuera ya es otro pedo pero aquí adentro a lo mejor va a estar sometido o no por lo que diga tampoco por el deseo y el programa no somete no somete créeme lo que no a mi el viejo me sacó de la confusión porque en su momento yo estaba confundido y creía que estaba caminando para atrás para atrás para atrás para atrás a mi me lo dijo mire wey usted llegó dando brincos pinche borrachito hijo de toda su puta madre me lo ha dicho cada que se acuerda me lo recuerde y le digo ay pinche padre yo llegué mal a los 23 años lo que menos quería era quedarme yo leía el denunciado me lo leían porque muchas veces cuando llegas como nuevo llegaste por algo hay por ahí traigo unos días casados con mucha gente que piensa que estos grupos no sirven todos grupos sirven allá inclusive les quité la palabra de autoayuda sería muy egoísta cuando nada más lo ocupas para ti cuando llegas un grupo es de ayuda mutua no es de autoayuda y de hecho los grupos se convierten en el club de la segunda oportunidad cuando llegas al programa y te metes padre aquí no nada más se viene a dejar de beber aquí se viene a dejar de sufrir y eso lo sabemos todos y esto lo dice el primer paso no se necesita hacer bolitas en el pizarrón y tampoco palitos el primer paso todo lo tiene y todo te lo aclara para tu problema y todo está en la mente y trabajar con cinco conceptos no es fácil en ese momento a lo mejor lo que menos quería quedarme yo estaba chavo tenía 23 años me gustaba el desorden de neocería yo tuve que llegar solo a un grupo padrino porque la coña no había aportinado la paliza más grande de la vida probé las drogas fui la parte experimental de la sustancia solo experimenté no me gustó me hice un lado ni prefería abrazar la botella como ninguna a veces dicen y tus sondeos de qué tamaño fueron obviamente a lo mejor de compañía lo dice el programa grata compañía a la tuve con una cópera de poca madre estar departiendo con los demás con la segunda ya venía el problema y con la tercera no se diga ya había una gran confusión querer debatir con todos y saber del tema aquí con los alcohólicos es muy diferente ¿no? dicen que la espiritualidad está atasada y basada en los errores que aprendimos en los errores de los cuales no aprendimos fíjate cuando alguien le dice oye vamos a ir a una experiencia espiritual le digo una junta me dice no vamos a la hacienda le digo no estás equivocado una experiencia se puede dar en una junta y un despertar también yo recuerdo que mi despertar no fue como el de Bill yo no me voy a comparar con la con la mente prodigiosa de este movimiento sería absurdo ¿no? yo no tenía la capacidad que tenía este cabrón este hijo de su puta madre antes de que tuviera contacto con el alcohol traía un fondo de sufrimiento muy culero no estuvo cerca de sus papás yo si los tuve yo no puedo comparar con ellos ¿cómo le puedo reclamar a la familia como muchos de ustedes a veces se hacen víctimas? es que mi papá puta madre le digo ya perdónalo si ese viejo no metes un chulopito ahí donde anduvieras hijo de tu puta madre o en los canales o en las paredes hijo de tu puta madre ¿por qué no se ha hecho una charquetita? ¿apoco no es fabulosa? como experiencia es fabulosa al final ya cuando lo agarras de costumbre no si que lo hagan nomás que tenga cuidado no porque si no al rato güey no te preguntes ¿por qué no duras en un palo? desde ahí estamos provocando un eyaculador de costumbre agua yo lo digo a los jóvenes cuide güey avancito antes de que se haga una chaqueta piénselo porque al rato la va a padecer y con la pareja aguas es rico cuando te la haces porque ya ves que quieres aventártela rápido puta puta madre no quieres salpicar las ventanas nomás que no tienes güey ay el chingo de cosas que yo saco y la voy a decir ¿quién te las pone? pues el único que puede y todo lo tiene no elevas una plegaria y vas a encontrar resultados elevas una supa y que no vas a encontrar nada vas a seguir condenado güey ay carnalitos a veces el hecho de llegar con ustedes es ponerse bien yo siempre lo he dicho llegar a uno no puedes venirte a poner bien deja los pinches problemas allá afuera la verga deja ya los peros familiares existenciales deja los pinches problemas de dinero de todos modos te vas a ir hijo de tu puta madre igual de pendejo y sin dinero aquí quieres hablar luego de que te falta dinero pues no te vamos a ayudar que lo estás viendo güey tan igual que tú bueno eres el más rico en este momento hablamos de muchas cosas en doble A pero no tenemos esa congruencia no por eso te digo ahora escucho para levantarte el culo y bien recio y bien bravo pero nunca nos dices porque eres puto güey porque ahora va y acá hay cada mamada que eres a mí nadie me condicionó mi instancia en doble A por eso no le camino con muchos güey siempre le he caminado solo a la vez a mí no me gustan las alianzas aquí hay amigos como ustedes claro hay diferencias ¿sí me entiendes? con los amigos se viene con los amigos se viene y con los enemigos en el segundo paso no se me lo permite una persona que ya tiene sano juicio lo que menos quiere es meterse en un grupo donde no lo aceptan güey tan sencillo ¿a qué ves un grupo a que te pongan malas caras? a que nomás llegues en corto güey te den silencioso la fin diferencia y en corto escucha los rumores de descontento chale ya vino este güey el güero y pesa pesa porque quieren ser aceptado como chavo como siempre como pinche chamaco hijo de tu puta madre buscando la aceptación de todos güey de una o de otra forma siempre quisiste ser parte de y siempre te excluyeron te mandaron a la verga y luego si no sabías jugar porque pendejo para las canicas pendejo para la vida ya mejor no hablamos del trompo porque ni tuviste hijo de tu puta madre entonces llega pues es que es muy fuerte este señor con la terapia ¿eh? ¿no se da cuenta que somos sensibles? puta a ti todo te hace llorar tu pinche globo no mames si yo este yo ayer los hubiera mandado ellos a compartir haber sabido si hubieran chingado el servicio ellos y ese es el gran pedo hijos de su puta madre el responsable es culero siempre ponen pretextos no hay carro no hay esto no hay loco no tiene ganas de nada hijo de su puta madre le hablan de servicio le hablan de gratitud y a todo le pone pedo y siempre va a haber un pinche peteso lo sentimos padrino es puta madre y yo ando en todas valiendo verga si no hay carro me muevo a la verga el camión y pongo en riesgo no mi sobredad el fundillo pues ya hasta luego como va de atorado el metro puta madre y los recargones hay uno que le digas hazte para allá su sana distancia no padrino en corto te suben va puto yo luego me agarro del tubo padrino porque luego te encuentras cada vergon oye wey yo voy a sacar los ojos hijo de puta madre ah no pero ese culero me estaba picando las costillas le gustó a esa arma si me quieres robar no traigo no y muchas veces es una mamada el pinche payaso de la dola pues ya no tengo por qué estar sufriendo tampoco estarme angustiando por cosas que ya viví que ya a lo mejor trascendí a lo mejor en su momento no fue difícil pero tampoco fácil entender cuál era el problema y yo me doy cuenta que no fue el pinche alcohol si no yo hubiera vuelto a beber son cosas que creo que no entienden un pinche alcohólico crónico tasado y baluado en la tabla de Yeline a lo mejor no llegas a las 5 a las 5 fases pero en la tercera si te quedaste wey y es un gran pedo que no queremos entender mucho no a veces le digo a estos chamacos wey que los rey le digo si no sientes el bebo tampoco lo es sácate a chingar a tu madre vámonos a la beba vaya y vívala a mi no me la platique de todos modos va a terminar en donde menos piensa digo que nunca iba a pisar una cárcel segurito que va para allá hijo de su puta madre y lo peor de todo es que no se robó nada por andar de pinche baboso y de metiche puto idiota ah porque como le gustan las escenas de tragedia vamos a ver vamos a ver quien lo mató para acabarla de chingar cuando vas de pinche baboso si le quieres dar los primeros al chilo lleva la tira vámonos hijo de su puta madre vamos yo nomás lo vine a ver no saquese a la verga y es tan pendejo que todo te da miedo ves un culero con macana y tiemblas ves un culero con sombrero y bailas hijo de tu puta madre entonces yo era de esos tipos de personas que en su momento la vida o sea a lo mejor no le valía verga padrinos ser un chavo como todos yo lo digo la banda yo empecé a tatuar a los 10 años we y no había pedo y bro que siempre me han gustado los tatuajes a mi me vale verga y mi jefa se ponía mal me decía ¿por qué te tatúan? no me preguntes me gusta y ya le decía ay hijo estás bien chavo mira ya nomás ese pinche corazón que traes ahí digo alguien lo va a llenar algún día jefa mi primer tatuaje iba a ser un ancla de Popeye pero cuando vi por qué se hubiera Popeye y por qué se peleaba dije no que chinga su madre que chinga su madre Popeye y yo le iba a ver pues dime pegarle un culero por un fundillito de ese tamaño digo era un fundillote choncho hasta yo le ayudo era un chiculito de oliva a mi iba a ser un ancla neta a mi iba a ser un ancla marinero me decía mi jefa ¿por qué tú quieres hacer un ancla vas a ser marinero y yo no vengo mamada no se las decía así verbalmente mentalmente porque si no me corría de su casa ¿sabes que las jefas son exigentes e irracionales? pero la jefa no sabe que tiene problemas es como cuando muchas veces me dicen bueno cabrón nunca hemos escuchado una tribuna en base a tus padres porque ellos no son los enfermos el enfermo soy yo o sea porque he escuchado mucha gente que viene y se queja de la mamá pero de ahí no se mueve viene y se queja del papá y ahí sigue el hijo de su puta madre no es pati no ahorita que a todos no es que tengo a hacker viejo sabe que ni regresa el hijo de la chingada allá que se lo chingó es la tehuana ya no regreses Dionisio por favor mira la casa ahorita está en paz tranquila y tranquila nomás llegas tú y todos se esconden a la verga y es gente que el sermón ha estado en doblar pero no ha puesto en práctica animales y es uno de los grandes pedos nomás venimos a cubrir la botella y no hacemos nada con lo demás ya vieron que el problema no era el alcohol y muchos alcohólicos se postifica y dice bueno es que dejé de beber y me volvió un nebrote no digas mamá pinche barrinchudo le li la di ay pinche padrino tragedias hijo de puta madre a mi viejo puta madre me preparó wey para las situaciones wey que si iban a venir y no llegaban y me decía mi viejo no corran wey llévesela despacio yo llegué solo yo tenía 23 años hijo a la verga a un grupo toqué la puerta me la abrieron y también abrieron la mente y me dijeron deje que entre la luz y que la razón esta vez no sea suya puto toque su fondo inspírese y no con el sufrimiento con el dolor hijo de su puta madre en ese tiempo la terapia pues creo que era terapia no había tantos grupos no estaban peleando por el empoderamiento por querer wey corregir a los demás wey que siempre lo vi de esa manera siempre ha habido estos pedos en los grupos desde que yo llegué la pinche lucha la maldita pugna a ver quien tiene el huevo más grande a ver quien se lleva la pluma de la gallina cabrón te digo si no les vas a quedarte mal ese es el gran pedo conmigo para que tu me entiendas te tienes que mamar 100 videos míos e inclusive esta noche te vas a ir resentido y vas a ir hablando pero no eres tu es tu ego y tu ego te va a decir mandalo a la verga esta enfermo este hijo de su puta madre yo puedo no has podido wey hoy no permitas que tu maldito intelecto si rebasado rebasado por tu ego que lleve wey a las cosas malas que no has podido dejarte de hacer hijo de tu puta madre y hacía por ahí mi viejo en ese tiempo y te quieres quedar bueno digo ya estoy cansado ya no hay rumbo vida hay un chingo y ese viejo tuvo pues esa cuestión que dice el décimo paso fue cortés fue amable y me trató con respeto y con sencillez humildad que muy pocas veo en los grupos a veces ustedes dejo de motivar a nuevo que se queden cortos le quieren volar el casco déjalo al hijo de su puta madre que primero se acomode y ya después lo acomodamos pero que es bueno desde el principio leerle la cartilla y de que se trata para que después no se sienta robado o engañado el hijo de su puta madre porque ya ves que luego resulta que los alcohólicos te dicen los mejores días de tu vida están por venir y pura ver y más si viviste de su puta madre por eso dicen aquí en la gran admití por supuesto y prácticamente a nadie su devastadora debilidad y consecuencias usted va a vivir en debilidad toda la vida y va a haber consecuencias cada acto que usted haga va a traer una consecuencia y no es buena como piensa porque a veces queremos cubrir nuestras fechazas serías con una pero cuantas malas hiciste muchos creemos que llegando al grupo nuestros pecados van a ser perdonados no mira hace cuantos años lo hizo este caballero y no traía espada y terminó desnudo con una corona y con tres clavos fíjate todo lo que te estoy diciendo yo no soy diosesero y ustedes lo saben a mi me vale verga si lo hizo no por los pecados de los demás yo no se lo pedí tampoco lo sentencié son cosas que veo que el alcohólico muchas veces se vuelve fanático un pinche fanático sin razón sin sentido y lo común lo sigue viendo igual este acomorita pendejo que no se quiere dar cuenta lo que está enfrente de él y lo dice el programa no puedes anteponer hijo de tu puta madre los principios a las personalidades y este pinche viejo hijo de su chingada madre que qué bueno que ya no lo tienen aquí no porque tampoco en mi grupo lo tenemos a donde voy a dar juntas a chingar a su madre Billy Bob vamos a la verga tómenme una foto completa y ponganme mientras yo esté vivo padre pero si un pinche adicto de esto se quiera te lo aseguro que su moto va a estar colgado el adicto del mes pa motivarlo a que siquiera llegue al grupo a ver su pinche foto el idiota porque muchos no dicen el acórico y dicen es que nunca me toman en cuenta porque te aíslas porque nunca te quieres acercar al rebaño porque eres sociópata porque traes hijo de tu reputa madre un complejo de inferioridad toda tu puta vida has vivido de esa manera sintiéndote menos que los demás hijo de tu puta madre y nunca quieres ser parte de nada te invitamos te haces pendejo y no vienes hijo de tu puta madre ¿cuántas veces me lo dijo mi padrino? tú no te integras porque no quieres wey los demás están a toda madre mira tú aislado y sufriendo y con esa pinche cara de nopal hijo de tu puta madre ya padrino mira te voy a pintar una sonrisa hijo de tu puta madre aunque te parezcas a Kroski porque el viejo sabía que yo no me integraba al Chile yo me aislaba de la comuna era bélico era un hijo de su puta madre antisocial era un güey que no le gustaba la compañía de nadie de nadie vámonos a la verga y eso me quedó claro cuando me dijo mi padrino mire güey le voy a aclarar el panorama de este grupo que no es autonomía y tampoco me quiero meter a una cuarta tradición que creo que no va a ser necesaria que la lea culero ustedes no hablan de sus errores y no como tal va a afectar por el hecho de que se suba va a afectar al grupo puto eh ese viejo las tenía todas todas en corto me empezó a desmanejar de lo que trata el programa me decía ¿entendiste? le digo mente alerta no güey mente abierta hijo de tu puta madre ¿para qué queremos una mente alerta güey? queremos la mente abierta que entre la luz y que la razón esta vez no sea tuya hijo de tu puta madre golatra de mierda le digo no no ya me quedó claro le digo el buen entendedor pocas palabras me dice seguro le digo convencido dice el segundo paso porque muchos culeros dicen aceptas pero que aceptas güey he escuchado esa pinche palabra en la doble hasta la madre y no aceptan nada ni tu te aceptas ni tu te quieres hijo de tu puta madre siempre tiene que haber algo malo en tu pinche triste y decadente vida hijo de tu puta madre y siempre la víctima como lo dice el primer paso la víctima está llegando al grupo puta y luego llegas caminando como pito triste hijo de tu puta madre y ahora güey y ahora güey pensaba la chamba hay crisis desde que naciste y todo llegaba y me preguntaba la otra vez un cabrón oye poche poche pobrecita te atrasaron como lo dice no güey a mi las mentadas me iban venían a lo mejor no me incomodaban a lo mejor en su momento me provocaron miedo porque en ese tiempo los alcohólicos de alguna manera traían una canasta enorme y no repartían colación güey recuerdo que en ese anexo la banda que no tengo por qué hablan mal del grupo porque jamás he hablado mal de un grupo porque el grupo es el menos culpable el grupo es el que menos tiene que cargar güey o sea los haría de los desafiantes gente que luego en el grupo no quiere integrarse gente que luego empieza a buscar protectos y justificaciones muy pendejas ¿no? y eso yo siempre lo he visto en la doble A y me decía mi parrino mire güey si se va a empezar a justificar su pinche enfermedad mejor muevas este lugar no es para usted güey y si lo peor de todo es que vas a escuchar un lenguaje y no es del corazón ah porque ahora puta todos los alcohólicos leyes estoy hablando con el lenguaje del corazón ah cata la verga tú y la vísera esa güey porque siempre queremos meter al pinche corazón es una mamada es una vísera da latidos y ten cuidado con las arterias pero de tu grupo porque el día que deje de latir el gran corazón de este grupo ese día chingo a mi madre que se cierran las puertas para nunca volverse a abrir porque luego salen con la mamá de quien abre los grupos no es cierto deja de mamar la verga ahora ya le quieres echar también la bronca a Dios ¿quién abrió el grupo? bien mira cuánta humildad Dios oye ¿por qué no te mandó unos ángeles hijo de tu puta madre? ¿y quién cierra los grupos? nadie lo seguimos cerrando nosotros la poca estadía las no ganas de vivir güey el querer que tú puedes le dedicaste más tiempo a tus pinches borracheras y a tu puta locura que es lo que te cuesta trabajo güey a ver si quiere resultados inmediatos si lo dice el segundo paso ¿no? usted quiere resultados inmediatos chico de su puta madre pero se le olvidó leer el final del segundo paso gran pendejo si usted viene a sus juntas téngalo por seguro que el día de hoy se va a ir tomado de la mano del que tanto habla güey de Dios hijo de su chingada madre ya pinche acuérdicos hijos de su puta madre siempre dicen pero y Dios existe pues si existes tú mamada pero no lo veo es una pinche costumbre muy barata todos quieren ver a Dios y ni Moisés lo vio porque tú lo tienes que ver es que tampoco lo siento pues pregúntate por qué no lo sientes güey pregúntate por qué no lo sientes Dios no te va a meter en tu vida como muchos piensan y creen Dios no te va a condenar ha bajado y te ha dicho no lo hagas porque tú lo sabes que es malo no te hagas pendejo tú sabes que todo acto va albérico o de rebeldía porque lo dice al primer paso llegaste en un estado ingobernable el segundo paso te hacen el referente y te dicen en estado salvaje y usted es un hijo de su puta madre que lo dice que es el segundo paso beligerante un pinche beligerante que todo lo que ve le incomoda y todo lo que escucha le suena mamada si me decía mi padrino vas muy rápido ¿no? ¿de qué se trata entonces? te venís a hacer pendejo te venís a hacer pendejo ¿cuánto tiempo lleva? ¿cuánto tiempo lleva la cueva de Quetz abierta? cuatro años con altas y bajas con subidas y con bajadas pero el grupo sigue abierto y a veces nos preguntamos ¿y por qué no llega el nuevo? ya nos echen la culpa no quieren no quieren pero date por bien servido que estando tú valiendo verga quien deje de asistir o quien no venga hoy siéntete dichoso y afortunado tú a que lo no se le hacen de pedo y la renta centetrés se puede pagar yo no tengo pedo yo recuerdo que en ese tiempo los grupos no le estaban güey de membresía estaban hasta la madre hasta la madre imagínate yo me encuentro 200 hijos de su puta madre pelones enclaustrados dados a la verga ahí todos peloncitos parecía hasta puesto de melones viejas no había como las hay hoy dos señoras bien fondeadas la guayaba y la tostada ese tipo de situaciones como que en ese momento ella te dio y él calmada un grupo o sea en el estado emocional y no se diga en la ingesta pero no me di cuenta en ese momento donde estaba güey que era de los objetos que no le medía güey a la cuchara padre yo me aventaba la primera que chinga a su madre la última nunca la vi la mina en el piso y llorando y lo trae todo revolcado por mi propio dios el alcohol ese dios me estaba cobrando la factura de una manera como no tiene ni idea hoy probé la droga a mí los jóvenes me dijeron pero tú ni siquiera te metiste droga si es necesario requisito no ese es hijo de tu puta madre chamaco pendejo yo porque luego los adictos me quieren decir es que usted ni adicto es y que es necesario que dice ahí güey que decir ser adicto hijo de tu puta madre para poderte decir en donde estás más gran pendejo pinche sayayín culero no yo también los chamacos los traigo cuido porque un culero que ya se mete drogas que ya anda de objeto y valiendo madre quiere decir que el hijo de su puta madre ya piensa de otra manera estás de acuerdo ya lo vas a tratar así con un algodoncito oye culero que se mete mierda basura y hipocresía ya vamos a hablarle bien recio al hijo de su puta madre porque resulta que le vamos a lamber las heridas y le vamos a dar un abrazo que chingue bien a su madre allá que vaya por el abrazo de su chingada madre de su papá de sus hermanos ah pero pinches alcohólicos en corto luego luego verdad la maldita conmiseración de su puta madre conmiserados culeros déjalo ver no les digan nada que es nuevo que es nuevo ni que es un petante madre ya viene bien usada obvio y abajo y el trato con el alcohólico es de otra manera ya el puente no es comprensión porque muchos hemos creído esa parte del puente de la comprensión no les he dicho un chingo de veces desde que llegamos a la dobla creo que el onceavo paso ya se está manifestando yo arriba y tú abajo hijo de tu puta madre yo estoy llorando y tú estás meditando pero tal parece que a ti la meditación no te gusta para que te hablo entonces de la oración si nunca has hecho acopio de ella es un hijo de su puta madre que nomás se mete a la cama y que lo agarra o el cansancio porque no es pereza es el cansancio el que te tiene tendido el que te duerme a la vera la pereza se manifiesta de otra manera a la vacuna y es un defecto y se los ha hecho ver a mucho alcohol le digo ¿por qué me quieren confundir con las palabras? una persona que lo tiene todo no está en un grupo y no porque sea malo esa gente ahorita está disfrutando de su familia de su espacio y a lo mejor hasta por ahí una bonita relación pero tú güey una relación tormentosa llena de basura y de caídas hijo de tu puta madre y de reclamos y de veredictos pendejos es una relación sana por cuanto pero es que estoy tratando de qué güey de qué de parchear nuevamente la pinche relación o sea pues no te has dado cuenta que esa relación no te va a llevar a ningún lado a ningún pinche lado tienes un problema y es mental si tú vas con un chiquiatra lo más bueno es que te diga está usted loco hijo de su puta madre pero soy padrino peor tantito pasa el hijo de su chingada madre loco pero soy papá pero de quién de quién es papá usted usted es el hijo no se haga pendejo y no de su mamá de su pareja puto idiota tú pinches alcohólicos son bien tercos no buscaron una relación tú te buscaste amparar y no porque no hayas tenido de cerca a tu jefa esos pinches pedos que creo que ya estoy hasta la madre y no de repetirlo no porque he escuchado a los alcohólicos y dicen se juntó porque le hizo la falta el abrazo de su madre no, no, no esas mamadas no, lo dice el primer paso el instinto ya se reveló y te llevó un campo que no era tuyo y eso te va a llevar a la pasión y no a la entrega porque la gente que está apasionada no se entrega cariño solo vive el momento como muchos sueños disparatados y lo dice el cuarto paso ahí te va sueños disparatados no olvídate del poder no lo tienes y no es la voluntad en esa búsqueda egoísta de satisfacciones sexuales y materiales nunca te diste cuenta desde la fin indiferencia hasta la candente revolución y hasta lo que provoca una relación desde una fin indiferencia hasta un pleito y ese pleito no lo resuelve Dios porque nunca lo metiste en tu relación se te olvidó que para la relación tenía que haber otro más y no era Sancho como piensas ah bueno ya ves que luego piensas que el tercero en discordia y en disputa Sancho es Dios digo yo en su momento no repelaba las agresiones digo para mi nunca fue una agresión no lamentada y me las decían en corto si es que a su madre despierta despavílese es el coloquio urbano es el folclor es de donde venimos ah que tenemos que cambiar que bueno si pero aquí el programa no es de educación no es de moral no es de vergüenza no es de pudor es de libertad y si por ahí puedes liberarte mejor liberate de las ataduras que te oprime si les he dicho a la banda quieres liberarte llora pero luego nomas te haces pendejo y te las tragas todas wey emociones que nunca tratas y nunca trabajas y que prefieres mejor platicarlas con Dios hijo de tu puta madre pero tú todavía no contactas con ese Dios wey como es posible hijo de tu puta madre que te quieras sentir bien si no contactas con la enfermedad como quieres tener un contacto consciente con lo que es más grande que tú hijo de tu puta madre el segundo paso te habla que en este momento tu poder superior puede estar en el grupo allá afuera lo intentaste por muchos medios por eso es el primer paso ningún fracaso es tan doloroso como este tener que admitir que en este grupo se va a dar cuenta de su deficiencia mental hijo de su puta madre y si se va a subir a hablar de su vieja mejor vaya y pida de perdón hijo de su puta madre ¿sí? está mucho culero que se la acera es que fui mal sí, 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 sí ya siéntate ya cállate hijo de tu puta madre imagínate que esto fuera la santa inquisición puta madre ahí no hablaban los quemaban a la verdad porque a bonobora que con una tribuna le dijeran quémelo al hijo de su puta madre condenenlo trae harta mierda pero no güey ahí les valía ver nomás eran señalamientos pendejos y baratos ¿no? y iban sobre de él nunca vieron esas películas o nunca leído a bono iban en corto ahí va una bolota de gigos de su puta madre y ahí sacaban a la doña al otro pendejo el otro güey con su esfera del dragón y los quemaban ahora que así fuera en este mundo pero no todo tiene una evolución el programa habla de muchas cosas y creo que el sentido común y de pertenencia le decía a mí que el privilegio de volar yo se lo había dado a los pájaros güey y mira ayer yo venía en un pájaro de acero más me tardé güey en la terminal aérea que llegar a la ciudad de México cuatro horas en la terminal aérea para abordar un maldito avión hijo de su puta madre fíjate cuatro horas estar sentado valiendo verga y en una hora ya estar a penes en la ciudad de México que rápido güey pero no no han viajado en avión ¿verdad? cumplan ese sueño cumplan un viajecito sería formidable que a lo mejor subiéndote al avión hasta tu vida cambia güey es fabuloso moverte de un lado a otro al chile yo digo yo nunca me imaginé créemelo güey no es choro carnal yo nunca me imaginé lástima que no tengo mis papeles en regla y ahí están las pinches consecuencias ahí está la pinche consecuencia pude haber arreglado esos papeles güey pero soy de los hijos de su puta madre que nunca pensó a futuro yo debería estar compartiendo en el gabacho compadrito el único país que he pisado y eso de mojado fue en Guatemala dime si no son mamadas como yo un mexicano cruzando el sumacinta en lancha no mames la mierda bueno porque ni credencial de lector llevaba ese día mi ahijado estaba que se lo llevaba a la mierda me dio hasta una regañada y me decía ¿cómo es posible que un padrino con tantos años no tenga ni credencial de lector hasta me dio pena el otro lado del río me estaba esperando en un camionetón bien verga y ese güey cuando me habló me dijo padrino prepárese me voy a mandar los pasajes de avión de México para Guatemala pero no no ni compren ni magra es porque no tengo pasaporte es como es una persona como usted con tanto tiempo en dobla no tiene esos papeles padre es que nunca pensé viajar muy lejos mis bolos mis bolos eran de Xochimilco y no porque me muera por vería que yo tengo chingos un saludo a mi José Gómez de allá de Califas si no un ganalito por el coco mi califas de allá que anda pisando uvas chingo de banda que conozco dije que tengo que estar agradecido con ellos porque de vez en cuando me mandan un coco un suministro papá si tómese un refresco migreña chingo ay no le mando un taco a la banda ay le va para los peloncitos yo he trabajado con los peloncitos todavía mano ay lástima que a veces el alcohólico se le olvida no como llega no se le olvida como vive es un gran pedo se ha olvidado de trabajar no con los demás con él porque una persona bien agradecida siempre bien bendecida a mi no se me olvida como llegué te digo y bien chavo le formé no le formé yo me quedé en la fila también me quería chispar güey en su momento no tanto por la terapia y la perdimentada quería seguir viviendo mi vida loca mis desmadres mis desórdenes y si extrañé en su momento güey ese desorden no las tocadas las tocadas me gusta un chingo el rock and roll la banda hay algo que luego les aviento el chorro de que soy seguidor de Rigo Tobar pues también me late Rigo imagínate yo en Tabato que no escucha el chicoche pues no va de verga no que cantaba pura mamada no pinche marihuana loco y esas de quien Pompó dime si no son malas pura mamada uy te re emocionas cuando la escuchas y la banda ya se puntó toda mal vi unas piñotas que no he visto acá güey unas pinches piñotas que allá se dan bien verga así de boludas padre yo nunca había visto una pinche piñaza digo está embarazada una pelotota así gorda y grandota y estas piñotas y por más aquí se dan digo porque allá no hay pues están de este tamaño allá me informé de todo todo apuntado como nace la viña ponme la arte padre no digo yo y la banda se da cuenta porque fíatelo chimo te dice chido mireña es un gran ser humano es una pinche locura pero allá abajo es un gran ser humano muy pocos como ustedes hemos invitado a varios y mejor lo dejamos así con un pinche bueno no quieren que se les acerque mamada pues como creen somos iguales yo le he dicho a la banda yo no he perdido el piso sigo siendo el mismo desde que yo llegué padre a mi no se me olvida no como llegué si eso es lo que ya se me olvidó yo llegué muy borracho muy tomado un grupo hoy no estoy borracho a lo mejor mi borrachera sigue siendo la misma que ustedes la seca esa que muy pocas veces tratamos y vemos el sentimiento de culpa y aquellos que lo vivimos lo sabemos porque inclusive no estando tomado a veces tenemos miedo hasta de salir a la calle porque quien sabe no cometiste un crimen a veces te sientes inclusive bien bajoneado pues esto lo vivimos todos cuando andábamos de borracho y hasta la madre no te acordabas ni como te llevaban o como llegabas yo era de eso yo me perdía cabrón en el alcohol pero cabrón cabrón bueno inclusive hasta la banda se espantaba como me perdía inclusive por ahí luego decían ya no le den ya no le den si se va a terminar cagando en el mole pues ya sabes ya pedo querías bailar hasta con la quinceañera y mi chambelanera así oye por ahí mencionaban el padrino del último juguete y allí vas hijo de todo no mames padrino ni le da doble hijo de tu puta madre mamadas de esas no todo fue cabrón en el alcohol y fue un momento chido también neta un momento chido ¿no? cuando lo disfrutas cuando no pierdes ese pinche sentido ¿no? cuando todavía te das cuenta ¿no? cuando todavía inclusive te levantas y te despides ¿no? ¡qué raro! tú no te querías ni levantar hijo de tu puta madre ya se había acabado la fiesta y tú de aferrado ayer las van a bailar el baxi ¿qué? y la novia ya la cargaron o sea también ya están en Acapulco y todas las cosas y cosas que obviamente siempre habíamos platicado que nunca te escogen para chambelar no mames ¿y a poco no te pegaba ese pelo? en ese tiempo puta así como se veía de poca madre ¿no? alguna vieja te dijera ¿quieres ser mi chambelar? todo te sentía chido ¿no? pero a ti ni te pelaban güey y tú andabas acompañando a los gentes que si ibas a ser chambelar pero ya ves que luego tu compa te decía compáñame vamos a comprar mi traje puta pinche envidia y todo eso y el güey se lo ponía y te lo lucía ¿cómo me lo había? préstamelo a mí yo no tuve traje ni de primera comunión hijo de ese yo trabajó por eso soy así ¿no? si fuera a ser mi primera comunión en una hacienda espero encontrar un padrino como ustedes que estaba a cargo del traje como lo diríamos tú y yo con vela bien verga no mames entonces son cosas que por eso te digo yo y las veo a lo mejor en un estado de risa por ahí mucho culero se pute y dice ya empezó la risoterapia ¿por qué todo el tiempo amargado güey? porque si han subido me lo han dicho tráese con la risoterapia no vale verga luego luego se ve que todo te incomoda nada te gusta deligerante hijo de tu puta por él no le digo a la banda usted nomás suba de las gracias a la verga quédese callado vayas al análisis y si no le gustó la junta nunca le va a juntar ninguna güey porque es así usted es un hijo de su puta madre que ninguna junta le embona güey usted siempre quiere tener la razón güey pero ya sabe que perdió en todos los departamentos y para llenarlos no en un día güey puta eso me di cuenta me decían el padrino ven güey ese viejo vio algo en mí ¿no? y no apostó por mi suerte no estaban echados los dados tampoco la semilla me decía el viejo mire güey si la voy a sembrar y espero que traiga frutos yo llegué solo la banda que no haya vivido Alfonso por eso yo luego me decían y tus bandeos de chavo pues como todos me caían me raspaban y me levantaban con saliva se curan esas heridas güey me hicieron falta muchas cosas sí güey y no se digan la materia pues venía de una familia que a lo mejor uno lo tenía todo y yo no compro esa que todos lo tuvieron y algunos no tuvieron nada de todos modos bebieron digo cada quien bebe porque quiere o por lo que quiere yo empecé a beber la banda porque al final de cuentas se era lo más normal en una casa ver que todos se empegaban había fiesta y había botella había música y había baile había putazos y todos salían corriendo hijo de su puta madre y eso yo lo viví locura digo yo no eran mis pedos y el viejo me lo tuvo que decir mire güey le voy a pedir algo aquí no subo a la tribuna y se empieza a quejar de los demás era muy pequeño usted fue víctima yo recuerdo que ese viejo me desglosó bien el pedo de Alfonso pues yo estaba llorando güey sabes que he tenido ese momento cuando estaba llorando me decía el padre no es impotencia usted se siente impotente usted lo ha querido intentar y no ha podido güey hijo de su puta madre hoy entiendo el alcohólico impotente güey hijo de su puta madre el síntoma verlo de cerca no fue fácil fue desagradable y no porque te diga que tengo que hablar de un cuarto paso desde el primer día te están hablando que el instinto se revela que cuántas veces se reveló conmigo y no se diga el sexual había problemas había fijaciones bueno había visto muchas cosas que no me agradaban ni menos a esa edad a mí me daba más pena que a los demás güey mucha gente piensa que estoy torcido en esa parte y me lo han dicho es un problema y es sexual como todo es un instinto y se revela pero yo no soy tan pendejo y tan hijo de mi pinche madre para andarme pasando de verga si me entiendes yo en ese momento me decía el parino y te lastimaron le digo pero no fue el ego viejo yo fui víctima fíjate luego me decía el parino a ver ven güey ¿por qué veniste al grupo? ¿sería una mentira decirte que quería dejar de beber? ¿sería una mentira decirte que yo llegué a parar el pedo a un grupo con mi familia? no güey en mi casa me corrieron mi jefa se cansó y me lo dijo vámonos güey vámonos de aquí ya te hablé de mil maneras no quieres entender cámara güey ¿te gusta la calle? a mí siempre me gustó andar de culeros desordenados de chavillo con una pelota con una llanta con lo que tú quieras yo me divertía ya me llevé pero recordaba que le decía a la banda güey él sigue con su locura yo no güey pero sigue siendo mi amigo mi parna desde la infancia güey y lo he invitado al grupo y no ha querido y me lo ha dicho chido güey el luce seculero me la vienta brimbas y porras y vivas chido güey chingo me late lo que has hecho güey y ese güey logras que está de malindroso y de malandro bebe chingate una ese güey respeta lo que yo hago y yo también respeto lo que él hace güey y seguimos siendo los mismos parnas que de niños compartimos una pinche pelota una migaja y con el tiempo nos comimos el pan juntos hijo de tu puta madre es el único con el que tengo contacto y hay de veces cuando me mandan mensajillos y me dice ¿cómo estás? y sabe que me late la locura ¿no? he chido por mi compa ya está bien acabado güey y mi siriaca otro carnalito que también es bien pues desde chavos nos conocemos güey ya los güey se agarraron la bandera de la anarquía yo no güey éramos de los putos que cada ocho días estamos parados en el chopo güey nos latía la locura el desmadre y el desorden en ese momento corríamos con mola salvaje güey buscando la orilla de la arena hijo de su puta madre y nunca la alcanzamos güey la verga pero no encontré el siriaca todo otro pon ese güey siempre hace entre pinche complejo siempre quiso igualarse así vicios loco hijo de su puta madre ay mi compadre ya está todo bajo la verga y fíjate y luego me pide diez pesos me dice me dárame diez pesos güero porque el güey nunca me ha dicho greña siempre me ha dicho güero le digo ¿para qué lo quieres? para una caña puta madre güey le digo ah tenga la caña es más hasta le compro el refresco me dice tú ya no tomas ¿verdad? pues que no ves güey que soy padrino y te digo respeta lo que uno hace por eso digo hablar de esas cosas fueron divertidas fué venimos a parar al chopo en ese tiempo no había tanta banda no había tantas disfunciones en cuanto a las costumbres no había tanto culero unos eran rocanroleros y otros éramos punks pero pues hasta ahí nomás ya después vino la diversidad ya salieron los ponquetos ya le ven por ahí otros digo los chiches tarquetos negros hijos de su puta madre se parecen a Homero hijo de la chingada gente que dice que está aburrida de la vida y no se la quitan yo no entiendo esas mamadas un güey que está inconforme con todo pues digo una persona que está inconforme con lo que tiene pues algo debería de hacer ¿no? yo en su momento me inconformaba con lo que tenía y como vivía y tuve que hacer algo y el remedio no era llegar a un grupo no mames la verga nunca dejé de ser yo güey sigo siendo el mismo si me entiendes y lo mismo te puedo decir a ti güey sigue siendo el mismo nomás modifica el pinche impulso deja de pensar como pensabas hijo de toda tu puta madre no todo el tiempo te van a salvar el pellejo hijo de tu puta madre ahí luego tengo un chingo de banda tengo unos ahijados que son y les digo ahijados porque pues ahí luego andan conmigo los culeros que luego también son traicioneros los hijos de su puta madre hoy están contigo mañana hablan pestes de ti ya ves que casi no se da y aquí tienes a varios nomás que se hacen pendejos yo voy a ser leal sigo a llevar lo mismo a chamaco hace cuantos años yo voy a ser fíjate cinco años y mira ya se le subió el tren el tiempo pasa bien rápido rápido y lo encontré novato en un grupo apenas empezaba a ser sus fininos y luego se me acercaba y a pedirme una sugerencia le digo mira wey no te la puedo dar porque todavía no sé si te vas a quedar pero aguas con estos putos ten cuidado siempre se lo dije ten cuidado con estos hijos de su puta madre no confíes y no pongas tu voluntad en manos ajenas y ahí está y no me dejará mentir wey a ese grupo inclusive yo le puse el nombre en ese tiempo vivía todavía colitas y banda que sigue ahí y el junior pues banda que yo mira en su momento luego dicen hablas de todos no de mis compas nunca hablo como voy a ponerme a hablar de este chavo o de ustedes porque nunca estás apadrinado conmigo y lo que acabas de leer si es bien importante custodiar el anonimato cuando tú te apadrinas con alguien es por algo porque le tienes confianza porque wey porque vas a poner tu voluntad en ese momento al conducto ese conducto es de Dios wey si me entiendes no es Dios como tal no más que de su universo yo siempre tuve cuidado en quien iba a poner esa parte del anonimato había cosas obviamente que no podía tocar en una tribuna obvio ¿por qué? por salud propia porque el alcohólico muchas veces cuando te subes a la tribuna yo lo he visto yo lo he hecho Giovanni yo le he quitado el gabán a varios o sea yo no le tengo miedo a la terapia yo se los he dicho wey va primero a mí acomodenme como quieran de todos modos yo voy a subirme a hablar de lo no de lo mío vamos a hablar de la enfermedad wey porque eso de estar hablando de mí nada más está como de la verga vamos a hablar de la enfermedad pero que es enfermedad lo que quieras hablar este día quieres hablar de tus frustraciones háblalas quieres hablar del sentimiento métete ponte a llorar no hay pedo te entendemos de todos modos sabemos que a la mejor solo es cuando menos lloras hijo de tu puta madre y ya acompañado te das valor ¿no? ya viendo a varios dices va chingue su madre consciente de la verga estar en la cama llorando a los pendejos y hablando como idiota y mordiendo la almohada no manes ¿por qué te digo esto? porque en su momento wey ahorita que ya se viene el año nuevo no la van a los propósitos ya sabes todos a echar propósitos las doce uvas mejor cómprate la botella hijo de mí no manes no antes nos vendían ese cuento en la tele padrino un kilo de uvas ay cabrón tampoco las uvas se empiezan yo pues me da un chingo de gusto a los tres hermanos chingón wey a mí no te lo digo este wey se me acercó wey con un sentimiento enorme porque ambas sus hermanos wey y no le gustaba de la manera que estaban haciendo las cosas y que bueno entró al rescate y mira lo que los santuó como hermanos wey la fraternidad del espíritu wey la voluntad y la gracia no la filosofía barata de cualquier pendejo no y que chido que tu seas el conducto yo ya lo fui para ellos ahora porque tu te convienes en el conducto de otros wey porque tu puedes ser el conducto de otros sabias y no porque llenes el grupo de gente wey porque mientras tu trabajes con otro tenlo por seguro que tu sobriedad esta garantizada wey y lo dice el programa no lo digo yo a veces me preguntaba al padrino poncho wey cuando vas a traer un doceavo le digo no se dejan padrino ya ves como es uno de pendejo no vale andas valiendo pero vas a pasar el mensaje y luego resulta que ya andas pedo no porque se ha dado mira el primer paso habla de que a mi mi padrino me lo le tome y me lo diré wey yo no lo voy a llevar a la cantina y le voy a pedir una copa porque se que no va a ser una poncho tu chingándose la primera te vas a querer chingar la segunda y le decía mi padrino como te puedo ayudar en la contención wey te voy a contener hay traigo pedos con un wey de la hora y media cada quien va va a cuidar su estructura lo que quiera no es que en un grupo de 24 horas no se deja de beber es que mira tristemente digo tanta gente no se le dedique a tiempo como se debe dicen hay falta muchos servidores tú lo sabes hay grupos que inclusive pues tienen muy poca militancia en cuanto a padrinos y tienen los grupos atiborrados imagínate yo le eché la mano a un culero que ya mejor no digo su nombre que tristemente hoy está pagando la factura a la desobediencia y a las sugerencias del padrino y se le dijo no te enamores wey porque enamorando chingaste a tu madre esa del sentimiento como que culpa pesa no padrinos yo y yo no hablo de mi carnal y que Dios me bendiga y se aferran fue lo único que les quedó en el equipo y hoy siguen aferrando 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 ni yo porque me para el cucurucho yo no veo mis videos para ver las vistas porque digo a la verga si esto ya no está funcionando y si nomás tengo doscientas pinches vistas en un mes a la verga ya no me aferro vámonos se cierra wey el pilón se baja a la verga pero con un día padrino luego le digo le digo levantar hasta cuatro mil vistas wey en un solo día entonces piso esto está sirviendo para muchos en mi canal tengo diez mil suscriptores wey pues quiere decir que esto está funcionando wey ahora imagínate cuando estaba en el otro canal había veinticuatro mil suscriptores wey había cosas que entonces en su momento jamás wey me imaginé que por esto se cobraba muy poco pero se cobra va a ser bien claro si honesto o no digo los coquitos que me llevan son muy pocos padrino al principio me llegó un buen vergazo y yo dije me voy a hacer rico a la vida no porque llegó un coco chido ya la segunda bajó en la tercera también le digo no estaba haciendo verga esto pero todos esos remanentitos que llegan ganan son utilizados no para mí yo y les puedo decir que gracias a mi chamba que no gano mucho padrino pero mira es lo único que conservo de lo que llegué a la doble a es lo único que conservo y me hablaron de la familia mi familia poco a poco se fue yendo se murió mi mamá se murió mi papá y hubo dolor yo lo vi en estos chavos cuando me decían papá mi papá está en vermo mi mamá también pues tiene cuidado y prepárate el segundo paso porque a lo mejor no los vuelves a ver luego se les dice a ustedes cuide a su madre cuide a su padre y tal parece que le vale verga el día que se muera el culero deja de estar de chillón como es su costumbre puto ah porque nomás se mueren y en corto en corto la magdalena la tauda y vaya hasta lo agarra y por su chingada vaya llévame que lleva mamadas quítate a la verga mamá ahora ya le gritas hijo de tu puta madre yo pues yo viví esa parte güey y ahora estoy y escucha tanto cuando te ves con uno ¿por qué no avientas esas güey? pues sabes que te voy a hacer cagada hijo de tu puta madre ahora resulta que ya eres güey tanatólogo tanatóloga que sea la perda y al hablar hasta con la muerte hijo de su chingada madre idiota las tendencias del alcohólico es que mucho culero mueve sus hilos a mí nunca me ha gustado que me muevan los hilos yo decido pedo malo yo decido maestro yo corrijo yo detecto y también admito pero de eso a que alguien me haga una observación pendeja y barata no la compro no la compro padrino yo tengo mi padrino y es de cabecera y cara no porque ya siento una mamada que yo tengo pedo ya vete a la verga ya con tanto tiempo en esta madre y andarla padeciendo por lo mismo eso déjaselo a este chavo estos que son nuevos llevan poco ¿cuánto tiempo llevas tú carnal? nueve meses nueve meses mira pues que bonito ojalá que llegues al año que luego ni dura no porque es bueno pues ahí lo dice la primera tradición el primer paso no se equivoque y en el segundo a lo mejor el padrino ni está enterado de lo que tiene ese pedo cuando un acuórico cuando llegas a la doble lo primero que te tiene que dar el padrino es un libro azul algún día te llamará la atención no somos exigentes tampoco queremos la recuperación de un día para otro a mi viejo me dio un libro me decía ahí está tu libro ahí está tu recuperación después nos ven y a mi dejan estarme chingando a cada rato porque sabes que luego llegan y se quieren apadrinar a cada rato ya vete a la verga que ni haces lo que se te dice hijo de tu puta madre ya lo llevas con tu cara de idiota padrino la cagué y la sugerencia si me ha valido verga entonces wey yo siempre me he dejado ya un padrino sin padrino no es padrino ahora todos son padrinos que es lo peor hay dejados ya muy pocos no le llegas y hasta luego ya es padrino puta luego llega el novio y le dice que eres aquí padrino oye pero llevas muy poco pero ya me dieron el título wey aquí eres padrino y afuera pendejo entonces esto fue paso a paso en ese momento me decía el viejo sin prisa y sabes una frase que se me encarnó porque se me encarnó la frase no pasa nada ¿ha pasado algo? ¿has vivido situaciones muy culeras? ¿ha pasado algo? ¿has vivido unas muy bonitas? ¿ha pasado algo? ¿sigues sintiendo lo mismo? se llama emoción y las emociones no las vemos están dentro de la mente y la mente es hostil y no deja que la luz llegue y que la razón no sea tuya cabrón vamos a abrir la puerta tercer paso y esa es la puerta que conduce a la fe que ahora ¿y qué es esa puerta mi güey? a ver no le preguntaban en chapas oye ya padrino te tienes o no oye poncho ¿y cuál es la puerta? le digo en el segundo paso te lo aclararon hijo vamos a abrir la mente esa es la primera puerta que abriste güey dicen vamos a abrir la mente vamos a meter la llave y vamos a tratar de que si se cierra volvamos a abrir esa es la puerta a la mente ay estos güey luego dicen pues no quiero un cuarto no es la mente vas a abrir la mente vas a dejar entrar la luz de la razón yo recuerdo que me decía mi padrino en ese momento mira no te puedo hablar del programa porque ni siquiera lo vas a practicar estaba chavo tenía 23 años yo veo este chamán ¿cuántos años tienes hijo? 23 fíjate parajo y te quedes manito chulo yo llegué a esa edad mira 34 años llevo en doble ay vale verga lo que digan estos culeros yo casi no comparto lo mismo pues siempre amas en tu vida puteada ¿no? que no supe consumir el alcohol y las drogas fue una cosa muy diferente y que provocaron obviamente aturdimiento frustración y desesperación claro que sí ahorita lo decía hace rato lo único que conservo es mi chamba y mira que bueno porque de esa chamba dependo yo y no todos no todos porque te digo es muy poco lo que se gana pero me alcanza para sustentar lo poquito que se da en la casa o ya no dependo tanto de lo que me dé porque muchos piensan ustedes que a mí me pagan güey ayer se los decía los de tabaco imagínate si yo te cobro la avenida hasta acá ¿sabes cuánto les cobraba? ya mejor ni dijo quién ah pero de eso no hablas hijo de tu puta ratera madre culero como 40 mil hijo de toda tu puta madre o sea todo tu ejército y tu camioneta hijo de tu putísima ratera madre culero pero de eso no hablas hijo de tu puta ratera madre ya no digo el nombre porque ya ves que luego te quieren pegar te sientes bien bravo y tú no hijo de tu puta madre y lo peor de todo es que tú si te sientes bravo porque vas acompañado pero tú solo no le caminas hijo de tu puta madre si pendejo no eres putito yo no ando jalando 40 culeros ni 20 aplaudidores hijos de su puta madre como pa' qué nomás con uno ya ni me aplaude ya se fue a dormir ya se fue a dormir ya se fue mira en quien pongo mi voluntad de echarme de los vergasos yo lo voy a ver saliendo con un ojo y se me diga ¿a quién le pegó para ir Bill W que no hablo de su programa la verdad entonces una chamba chingona yo a estos cabrones los aprecio un chingo neta y no es porque les levante el cucurucho sino simplemente hemos hecho una fraternidad oye gasté tú mira con nueve meses y los que están el chamaco de 23 ¿cuánto tiempo lleva el chamaco de 23? poco pues jálelo pero de las orejas a veces un buen jalón de orejas es bueno una buena llamada de atención no eres su papá porque aquí no queremos jugar el papel de papá aquí no somos padrinos somos iguales todos somos iguales que no se nos olvide por qué llegamos y qué estamos haciendo no en la tribuna tampoco en la trinchera dice por ahí que en el segundo paso los ateos los agnósticos y los que dudan del milagro y más si no llegan son ustedes son ustedes ustedes están esperando el milagro pero un milagro no es dejar de beber la neta yo he escuchado a veces a la banda que dice y eso me lo han dicho mucho está sentado ante un milagro digo dejar de beber fue un milagro para mí no lo es para mí el día de hoy el cambio reditúa fortalece dignifica y establece escucha lo que te estoy diciendo cabrón si tú te quedas carnal no estés esperando a que los demás lo hagan hazlo tú si tú estás esperando a que estos señores lo hagan no vas a perder el tiempo y es un gran pedote que se da en la doble A ay porque yo pues hágalo a la verga y se hace de buena voluntad no quiere no lo haga sientes hijo de su puta madre sabemos que es huevón culero en su momento mi padre me trajo cuido con el servicio y no era la escoba tampoco la silla era escuchar escucha escucha y cuando aprendas a escuchar entonces que subes a la tribuna que escuches tú y los demás te van a escuchar el alcohólico luego no se escucha yo en ese momento a lo mejor te hacía un chingo de disparate siempre he sido un cabrón bien disparatado hijo pero algo formidable que pasó en mi vida no nada más voy a haber dejado de beber de neta yo quería manos con mi jefa con mi padre no se vive con los demás putísima madre hasta el día de hoy huey hasta el día de hoy yo acabo de pasar la navidad con mi familia con los poquitos que quedan en la comuna familiar mis hermanas mis sobrinos los nietos sobrinos ya sabes finche plebe de hijos de su chingada madre ahorita tengo un hermano anexado fíjate ahora lo tuve que anexar digo lo siento güey no porque yo quiera yo te lo digo que iba a respetar tu pinche enfermedad yo no voy a darte la ayuda y se lo diga a mi hermana ya sabes que no falte en la casa la hermana que se quiera hacer cargo de lo que dejó mamá la metiche ya sabes que no falte una pinche hermana de esas metiches hijas de la chingada mamá gallina y cree que haberse lo llevado por ahí a su casa iba a evitar la pena de que anduviera de breago no y se lo dije pero siempre fue su cómplice cada que llegaba y le daba un recargo se metía ya con el tiempo se dio cuenta que tratar con un alcohólico crónico es incómodo muy incómodo y tu lo estas viendo en tu casa ya no te aceptan como te aceptaban ya hay problemas ya inclusive cada que llegas te pasan precisamente el alcoholímetro pero la java no sabe de la borrachera seca si no te avienta el diagnóstico pero es que si se pierde en doble la familia también quiere resultados inmediatos no se va a poder o sea quieren resultados de un día para otro pero la familia también ha convertido la enfermedad y de su enfermedad un círculo vicioso muletas a cada rato siempre lo hemos visto y por qué crees que el alcohólico fracasa ahorita ya se fue mi carnal pero su papá lo que quiere es que este güey no deje de beber lo que quiere es duerme borracho güey para seguir teniendo la razón para seguir sintiéndose la víctima el viejo yo lo quise ayudar pero no se dejó si me entienden así como en tu casa en tu casa te necesitan como eres en tu casa no quieren que cambies ¿sabías? en tu casa quieren que seas el mismo para que entonces te echen la culpa de todo lo que está pasando en el entorno por tu culpa deje de ser feliz no es si has escuchado esas quejas de la familia ¿no? tu mamá abono tu jefecita por ti hijo por ti hijo dejé de ser feliz hijo por ti me convertí en padre y madre tenemos un sentido que es común yo lo vi yo lo vi mi jefe puta madre cuando yo llegaba borracho se victimizaba güey y lloraba y lloraba luego se amarraba un paliacate en la cabeza en el complejo de morelos y yo de niño artillero hijo de su puta me decía ay estás acabando conmigo en una parte tenía razón ¿no? porque es desgastante tratar con un en ese momento era un borracho un borracho que la palabra correcta en la enfermedad se llama alcoholismo ser un alcohólico yo era un alcohólico yo dejé de ser un borrachín padre yo dejé de ser el borrachito para convertirme en un alcohólico crónico y esto lo podemos ver en la tabla de Yellen ¿dónde está la tabla de Yellen? no la tienen pero bueno no porque es bien importante tener esa tabla Giovanni para que el nuevo que no te cree con la experiencia que tú le compartes se dé cuenta inclusive te va a negar muchas cosas si tú lo llevas a esa tabla va a empezar a negar desde la primer fase y te va a decir no güey yo tengo ese tipo de perros no si los tiene nomás que no se quiere dar cuenta si nos vamos al primer paso creo que es bien claro y lo dice cuando el instinto se revela se vuelve al campo de batalla el poder no ejerce y el fracaso no nos lo quiere compartir ¿a dónde está lo que quería? ¿a dónde está el triunfador? ¿dónde está la escuela? ¿dónde están tus amigos? ¿dónde está la familia que promulgas? de niño querías ser adulto pero no prematuro por eso te lo decía hay alcohólicos que con 50 con 60 siguen adoleciendo muchas cosas que dejaron a media algo en el séptimo paso y no terminaste ninguna hijo de tu puta madre qué feo ¿verdad? que hoy termines en un grupo y valiendo verga ¿no? y quejándose y añorando tu pasado hijo de su puta madre es que si yo hubiera ¿qué hubieras güey? o sea si sigues pensando de esa manera y no haces nada o lo que está enfrente de ti chingó a sumar el espejo del tercer paso compadrito por eso dicen su problema no está basado en el primero o su problema y el crecimiento está atorado en el tercero güey si usted no se brinca el primero y no hace acopio de la providencia y en el segundo no se da cuenta del Dios que genera y provoca discordia y locura su vida está valiendo verga nunca va a aceptar la voluntad de Dios güey primero va a ser su voluntad su voluntad y después vemos que tiene Dios preparado para ti porque el alcohólico o el enfermo siempre quiere que Dios le resuelva sus problemas por eso hay una oración que dice ¿verdad? y esta Dios concede mi serenidad ¿para qué la quieres? si sabes que es la palabra serenidad nos vamos al quinto paso y hablamos de la humildad y le digo a la baranda por eso yo siempre le digo ¿cuál es tu pedo? cuando se quieren apadrinar conmigo respecto a su enverenada le digo ¿cuál es tu problema? mi vieja ¡ah! ¡mátala! primero tienes que aprender a odiar para poder amar si no hay odio lo único que vas a provocar es que rencor está como la gente que dice vivió una experiencia espiritual basada en que si desde el primer paso te están diciendo si no haces una estructura y unos cimientos para una vida útil feliz o sea ¿cómo quieres estar contento? a ver dime ¿cómo es que quieres lograr el objetivo? si tus cimientos están casados hijo de tu puta madre en la angustia en tu pasado en el sufrimiento y menos en el dolor güey o sea yo no entiendo yo le he dicho a la banda no fue difícil entender que yo tenía un problema y no estaba resuelto y tratar mi enfermedad era lo más común subirme a una tribuna muy pocas veces Luis se padrinó para eso estaba el padrino siempre me recargaba con él mi señora ¿qué problema tienes greñas? mi jefa salte ya güey tan sencillo te incomoda te intoleran las reglas de la casa muévete güey vamos así no vas a tener problemas más ten cuidado güey porque quiero que estando solo no creo que de un día para otro alguien te ofrezca a un plato de frijoles o un plato de sopa güey en tu casa lo tienes todo es incómodo vivir a donde vive porque el viejo me tuvo que hablar bien al chile ¿quieres que te diga dónde empezó este enfermedad Alfonso? y la clásica pues es que las malas compañías no me dejas de echarle la culpa a los demás ¿a cuántos enviciaste tú culero? digo no entonces sí creo que empezó en la casa sí porque lo más común es escuchar en la casa la clásica de no te juntes con ellos desde chavito desde chavito ¿no? pásame un cigarro traigo una energía bien beba oh bolas madre oh pinos cigarros están volando ahorita voy a bajar a mi hijo chingo a mi madre que el día que lo quieras y te lo propongas estando limpio espiritual emocional y no se diga materialmente chingo a mi madre que te vas a desprender del piso aunque lo dudes güey todos tenemos esa capacidad en vez de que ustedes siempre dudan siempre dudan hijo de su puta madre ya que tú te lo propongas hijo de tu chingada madre vas a hacer muchas cosas entonces que tú mismo saboteas lo poco bueno que encuentras no te sientes merecedor de nada hijo de tu puta madre estás tan puteado y tan dado a la verga que no te quieres colgar la medalla del triunfador hijo de tu puta madre vale la pena quedarse vale la pena el esfuerzo vale la pena levantar la mano y aprender a decir que no gran pendejo donde te ofrezcan una copa no güey ¿por qué? porque no ah bueno un fundillo todavía tampoco no 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 los fundillos me dijo mi padrino que hacen daño primero me limpio el mío después limpio el otro ¿por qué crees que el primer paso habla de que distintos se revelan al chile te voy a decir algo ya que hay gente bien verga y eso no lo dudo tenemos una capacidad bien verga no es cuestión de hacernos un lado y dejar las pinches costumbres pendejas y baratas con las que llegamos el programa te invita y no al placer deformado a que dejes de esa manera tan hostil a que dejes ese maldito placer que deforma güey que no te deja ver güey y dejar de estar subiendo a los pendejos con un apego que no vale la pena el vínculo no era entre tu madre y tú tú no eres el hipo ella tampoco el extra hijo de tu puta madre en algún momento vas a tener que hacer una relación pero fortalecida y más güey en la voluntad no en el deseo porque a quien no le gusta estar acompañado de alguien ay no mames eso de estar de a solo también está de la verga pues si no vas a terminar llegando al grupo con tacones hijo de tu puta madre no con paliacate güey ahora resulta que el dolor de cabeza ya no es con martillo ahora ya es con paliacate hijo de tu puta madre no, no, no por qué entonces güey yo oía así las cosas y de alguna manera oh ya me río güey yo ya me disfruto ya disfruto padrino pero también hay cosas que en su momento se tiene que hablar como te lo dije hace rato y a poco crees que fue pedo llegamos y como si nada no hicimos drama güey son cosas bien comunes dime que pareja no discute padrino todas las parejas discuten porque ella tiene sus instintos tiene sus defectos tú tienes los tuyos imagínate que todos caminábamos en el mismo puto sentido cuál sería la vida a lo puro pendejo todos como idiotas como los salmones ¿no? pinos salmones yo lo voy a decir pobres pendejos yo no veo que nada para arriba es para abajo a la puta madre no les vale ver a la otra vez que hice apretar uno para abajo se volvió a reír este güey es como los alcojones perco híjoles y así somos nosotros cuando hablamos de cuatro instintos que creo que se van a revelar toda la vida y el defecto nunca lo vamos a entregar y lo dice el sexto paso dime que alcohólico ha entregado un defecto son siete orgullo pereza gula invidia paricia ira y lujuria necesarios para vivir claro todos estos defectos fueron dados por la naturaleza el cuarto paso te habla de que el instinto fue dotado por la naturaleza no por Dios porque si no entonces que pedote tendría Dios con nosotros padre si así le reclamamos a cada rato imagínate en el instinto imagínate en el instinto sexual donde no se te para el pito cuidado con Dios se nos va a quedar un teparrillo y este wey a que hora se ay chaparrito sota yo me pongo a ponerle poca madre más empezar el año a tambor batiente me da de ver a mi muchas veces me dicen a cuantos has matado le digo no yo no he venido a matar a nadie ellos solitos se suicidan y lo dice el programa no lo digo yo la muerte es espiritual dejaste de sentir dejaste de creer y tristemente te estas muriendo wey y lo peor de todo solo y en el abandono hijo de su puta madre muchos quisieron regresar no pudieron decían que Bill era el campeón de los pretextos mutilaba la experiencia y la sobriedad no se diga oye entiendo a los chavos y digo mire si quiere quedarse que eres y si no que Dios lo bendiga conmigo no cuento yo no soy como dice de mamada fíjate yo empecé el año pasado a trabajar con ella y el lunes vamos a dejar las cosas bien claras con este puto también porque ya se está pasando bien de verdad haciendo cosas que dicen que los demás no se enteren no chile usted a su madre ya rumores de descontento puto fíjate donde sigo trabajando con la banda te digo y fíjate un grupo que empezó hace un año que apenas lo acaban de cumplir wey que yo tampoco estuve enterado de la cartelera porque no metía mi banda no metía la gente con la cual yo comparto y que nunca se me tomó en cuenta ah pero nomás falta para la renta y en corto preñas no ha completo la renta cuánto te falta tanto vas como que no hay pelo digo que Dios da a mi Dios no me ha quitado mi madre a ti que te ha quitado yo luego le digo a Tati hijo de su puta madre miserable de mierda mezquino culero no luego ni siquiera hijo de tu puta madre pagas tu infancia en el grupo mierda o sea gracias al grupo hijo de tu puta madre conservas a tu familia gracias al grupo conservas tu trabajo gracias al grupo estás aprendiendo de otra manera pinche malagradecido hijo de tu puta madre pero no quieren creer convénzanse vayan y viva la a mi no me la platiques historias como las tuyas las he escuchado durante tanto pinche tiempo que ya son hasta aburridas padre y no al chino imagínate los alcohólicos hablando de lo mismo sacando cubetas de mierda de su pinche triste y puteado pasado digo no te la hagas de pedo te está esperando en la puerta y no es maleta que está en la banqueta ponte a llorar hijo de tu puta madre que es lo único que sabes hacer comedia y tragedia hijo de tu puta madre pero para que cambies para que cambies las cosas de un día para otro te va a costar no toda la vida tan solo un día hijo de tu puta madre yo así soy de parco de parco te lo he dicho ¿con qué no puedes? ¿con qué no puedes? ¿con tu naturaleza? dice el primer paso que el instinto se revele ¿por qué no lo controlas? güey ¿por qué no te haces? güey un examen ¿por qué no te haces? es un examen de conciencia ¿por qué no analizas? ¿por qué no concientizas? deja de jugarle a la víctima ya no te queda deja de creer hijo de tu puta madre que por el hecho de que llegas a un grupo los demás van a cambiar cambia tú el enfermo eres tú los demás no hijo de tu puta madre ¿cuántas veces me lo dijo mi padrino? usted quiere cambiar a todos hijos de su chingada madre y no cambie usted culero pues a mí me vale verga ¿ustedes creen que yo los vengo a cambiar a ustedes? ¿verdad? ¿ustedes creen que yo vengo a cambiar? a mí me valen verga vivan como vivan yo los voy a ver ¿en dónde? en la mierda les gusta vivir en la mierda y de esa manera no se aprende de esa manera te gusta vivir hijo de tu puta madre angustiado pensando en las cosas de los demás y cuando piensas en las tuyas hijo de tu puta madre eso me lo dijo siempre el viejo oye güey ¿por qué te metes en la vida de los demás? pero ¿por qué padrino? me vas pendejo es que le di la ayuda ¿qué ayuda? ni que de puta madre ¿qué no está oyendo que lo pide? pendejo es urgencia pavoso a mí el padrino me explicaba las palabras es urgencia es racional Alfonso entiéndelo ese viejo empezó a modificar el criterio de la visión que tenía Alfonso no de los demás tú eres que no me río cuando los veo güey na mames nomás los veo y digo pobres penderos yo no necesito que hables nomás con verte ve nomás el semblante que traes vienes hasta borracho hijo de tu puta madre ¿ah? ya pasó la navidad sigues pedo ¿qué estás esperando chingarte en las uvas? no me imagino el tanto de las doce quiero estar pedo todo el año pues son dos uvas doce meses güey los propósitos digo no existen ni uno aunque esta es la doble dice el único propósito para pertenecer a esta comunidad es tener el deseo y el deseo lo convierte en delirio y el delirio en persecución a ti se te olvida bien rápido el propósito güey yo llegué y no en la tribuna tampoco en la silla a mi grupo a mi grupo madrina y me lo dijeron usted sin grupo chingó a su madre primera tradición el alcohólico enferma y muere hijo de la chingada luego se ponen a ver que fumo un chingo de cigarros me su puta madre fumas un chingo y así dices que te cuidas oh que su puta madre nada les gusta vale ver primero estaban mamando que la joya ya dejé de ver ahora quieren el cigarro luego empecé a hablar de mi vieja ahora quieren ya la dejé padrino ahora que vergas quieren que dejes de fumar oh que su puta madre le hubieras convertido porque hay acúlicos que no son excéntricos digo son cosas que creo que el día de hoy todos sabemos ¿no? yo le he dicho a la banda la hija háblale y ejecútalo a la verga yo se los he dicho ejecútese a la hija no lo apapaches a la verga la hija no te puede ver la cara de pendejo si quieres si no es sugerido vámonos a la verga aquí lo que siento es que deje de beber al principio y ya después vamos a modificar la manera de pensar y la catapulta el padrino solo la prepara órale puta ahí está la catapulta quiere dirirse a la cuarta dimensión de la existencia órale culero pero llegas sintiéndote la víctima ni vieja mis hijos ni trabajo no valgo verga puta madre pues es que este güey ya que sentido tiene trabajar con ellos les voy a que darle un lazo fíjate yo nunca pensé en el suicidio jamás pues pasó por mi pinche cabeza y a pesar de la locura y el desmadre que traía nunca tenté con mi vida pero que tal con la de los demás me los estaba chilando poco a poco sería un disparate decirte que en su momento Alfonso no se daba cuenta de las cosas pasé ese proceso como tú como el del chavo como el de todo tuve que procesar en su momento me quedé callado y anarrabo a la vieja me decía el padrino dijera bueno el día que usted llegue anunciaba un paso y un trozo de su vida y su experiencia le sirva a usted de poca madre ese era muy listo mi padrino y hasta el día de hoy no mames yo le agradezco todo soy un agradecido con el padrino si yo no hubiese encontrado este viejo en mi vida chingo a mi madre que yo no me hubiera quedado un pinche rebelde hijo como este madre de chavo se ve que es un querubín el hijo de chavo que problemas puede traer padrino me lo siento en las piernas si me lo siento en las piernas como mono de ventriloco wey que problemas puede traer este chavo y ya no sabe lo que se puede ahorrar como prevención nosotros ya vivimos en el infierno porque que no se está viviendo en un infierno y ya sin alcohol que es lo más cabrón ya viste que el problema no era el alcohol padrino ya viste que el problema era otro y los males son más profundos pero no te quieres meter a la profundidad deja de echarle la culpa a los demás mejor hasta responsable porque es que dicen eso acabando las juntas yo soy responsable donde quiera y con cualquiera porque ya hay la capacidad de poderle dar la ayuda a otro y no con mentadas obvio padrino eso cualquiera lo sabe cuando llega un cabrón al grupo lo tratas que cortesmente pásale siéntate tómate una taza de café date la oportunidad porque el que se va a dar la oportunidad eres tú al principio lo vamos a tratar de alguna manera como se debe de tratar a la gente con respeto con integridad y la filosofía que chinde a su madre no lo quieras enganchar con mentiras dile la verdad que el dolor que el proceso va a ser muy doloroso porque como despierta la conciencia padrino porque muchos hablamos de conciencia en el grupo es más inclusive se escucha que la conciencia del grupo le digo ey espérate tú ya estás caminando muy recio en la segunda tradición hijo de tu puta madre y el propósito es de Dios no tuyo hijo de tu putísima madre loco es una gran diferencia yo los mando bien a la verga dicen que la conciencia se manifieste le digo donde está la conciencia dicen el grupo no tienen conciencia tampoco Dios hijos de su putísima madre y esto yo porque es que mucha gente conmigo entra en la pinche controversia es que siempre son tus huevos déjate a la verga y por qué la voy a ver como tú culero si no hay requisito más que dejar de beber el concepto es tuyo de Dios y de tu vida tú decides cómo, cuándo y dónde el echame no te va a gustar porque hay reclamos de la conciencia y a la conciencia sin dolor no la despiertas hijo de tu puta madre métete al dolor y hay cosas que te duelen hijo de tu puta madre pero no las quieres ver porque le haces caso a tu orgullo pásale, pásale, pásale pásale, pásale no lo dice el cuarto paso el orgullo te dice no te metas aquí vamos, camínale camínale y no lo dice el cuarto paso cuando estos instintos cuando estos instintos son analizados se resisten a eso a que los analices hijo de tu puta madre porque cuesta el sexual el material el emocional y la compañía no te gusta y si hablamos de humildad pues semejantes son parte de con humildad y los vas a ver sin deseos tampoco con delirio imagínate cuando vienen estas chamacas un grupo cuando un culero las aborda o las acosa se van del grupo güey y no porque vengan huyendo de eso pues las mujeres también quieren esa parte llamar la atención para si no un piropo una palabra pero entonces el respeto güey es bueno cuando le dices a una vieja hola que guapa estás aunque no esté guapa pues se la crea todas las mujeres son bonitas si o no y más cuando las ves de abajo para arriba empiezas por los tobillos y terminas en la cintura y ahí te quedas hijo de tu puta yo no sé porque después sales con que tiene ojos tapatíos y nunca se los viste güey ay ¿por qué no pienso como los demás padre? porque tenemos que pensar de diferente manera no podemos seguir con el maldito patrón de conducta con una pinche elaboración barata aquí no venimos a clonar gente a la verga aquí queremos que tú seas tú que yo sea yo güey y que entonces en su momento en la unidad y en la fraternidad del espíritu caminemos por lo que muchos piden y exiguen felicidad y tranquilidad hijo de tu puta madre ¿viste? vaya aventando las chulas hoy hijo de su puta madre quiero empezar el año lleno como siempre lo he hecho y puedes pensar que es mi ego a mi ego lo tengo controlado a chile a mi ego lo tengo controlado ya no son exigencias a veces me da gusto ver el grupo lleno como sea cinco o seis no dice que donde estén dos o tres ahí estará sí mi carnal porque a veces nuestro pedo no es Dios la banda mejor pregúntate por qué no vives bien a qué se debe cuál es tu problema la familia dice el capítulo que la familia después güey no es ahorita o de qué familia estamos hablando de tu papá y de tu mamá mejor háblame de la actual la de tu pareja la de tus hijos que ya los tienes si es que ya eres casado o juntado o arrimado porque ya ni se sabe ¿verdad? fíjate de tu puta madre ahora resulta que odias tanto a tu cegra y ahí estás metido vales ahora ya te la invitas a desayunar o la vieja te invita a ti porque ya ves que luego como padrino ya no te alcanza y luego las obras ay que es infeliz que está allá yo nunca dependí de mucha gente la banda porque este pedo de la doble A es bien confuso es bien confuso y créanme no doble A mira todo esto lo tiene esta madre digo que hay cosas que de este hijo de su puta madre que aquí no está ahí se lo ven le avisan todo lo tiene esto malo todo tú eres hijo de su chingada madre como le ayopa todo el programa es se lo sabemos dicen que no es religioso y termina siendo o sea la mejor no es espiritual es una mamada que todos sabemos dice el único rechazo es dejar de beber ya lo cumpliste después tienes que meterte bien cabrón en el quinto capítulo y no se diga en el cuarto ya te habla de la corrupción que traes acerca de Dios y en el quinto paso chingue a su madre te avienta la carreta encima dicen hasta los agnósticos en ese paso empezaron a creer hijo de su puta madre yo volas entonces también Bill no fue pendejo no la manejo de una manera a lo mejor no con sutileza para mi sigue siendo una bajeza que no nos haya hablado con la verdad hijo de su puta madre porque al final de cuentas el programa sigue siendo no espiritual a ver vamos a despejar las dudas sigue siendo muy religioso a la verga lo mejor de la Biblia trasladando al bendito programa Bill la Biblia está aquí aquí está la Biblia todo está metido en encuadres emocionales y existenciales y la Biblia de cuántos de cuántos mandamientos sabe 10 ¿has cumplido alguno? te dijeron no robarás ya robaste te dijeron no matarás y no se trata de matar a un semejante por eso dice el alcohólico hijo de su puta madre se sube viene y habla que anda de pinche ratero usted no es alcohólico hijo de su puta madre usted es un pinche ratero ¿cómo vienes a mamar la verga? es que yo le pegué a mi vieja entonces usted no es alcohólico usted es culero hijo de su puta madre yo le pegué a mis hijos sigue siendo lo mismo culero y pasado de ver usted doble a más puto ya se dio cuenta que entonces su problema no es el alcohol puto ya se dio cuenta cuál es su problema culero pero muchos no lo quieren ver de esa manera siempre siguen amparando gracias a mi poder superior ¿y cuál es tu poder superior? ¿cuál es tu poder superior? ni lo conoces hijo de tu puta madre hoy tienes uno mañana tienes otro pendejo no eres sí porque el pinche envermo la más cómoda y la más práctica lo que escucha del padrino es lo que se lleva es que a mí mi padrino me dijo y tu concepto gran pendejo ¿tú crees que yo no tuve dependencias con mi padrino? las tuvimos y debate no se diga y en la mesa nomás que no era pendejo me quería levantarme y me dice ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿quién te dice que el juego ya se terminó? hijo de tu puta madre ¿quién verga no? y no has perdido cobarde mierda siéntese hasta que el pinche juego se acabe y nomás le voy a pedir un favor hijo de su puta madre la carta que trae escondida en la manga culero no la suelte porque hasta con ella le parto su puta madre digo no pues ni hablar chachita traes puñal me desmadejaba ¿tú crees que ese pinche viejo no le hallaba la materia? puta madre me decía Alfonso deja de estar mamando ya no tienes 10 años hijo de tu puta madre prematuro mental culero ya tienes 23 hijo de tu puta madre infantiloide suicida hijo de tu reputa madre egomaniaco de mierda este viejo viene de malas no padre mejor mañana hablamos usted viene de malas cuando usted viene de malas da muy malas sugerencias a ver dice que el resentimiento es el encono más grave que nos ha hecho daño aguas con el pinche resentimiento y si hablamos del odio peor tantito padre y si hablamos del temor casi casi como si estuviéramos hablando del último defecto güey fíjate todo lo que te estoy diciendo en corto y breve ay por ahí me comparan hasta con un hijo de su puta madre francés no eres igualito que Lacan cabrón directo cabrón sin pelos en la lengua digo no güey yo quisiera ponerme la bata de vuelta al mercado papá como debería con mi batota padrino a huevo y todo y todo lo que te aviste es para ti hoy ya se lo cargó la verga pero nunca habló de ese futuro que él tenía nadie sabe cuál es el boleto fíjate en el doctor en el libro del doctor Pop y los buenos veteranos hay muchas razas muy bonitas ¿lo han leído? no todavía no lo leas no de ese libro azul no pero es que está chido todo lo que tiene este programa está chido ¿no? ¿cuántos libros tiene AA Central Mexicana de Servicios Generales? ¿cuántos? ya deben de saber hay un índice y en el índice te dice cuántas cosas tienen ¿sí? dice que el texto básico es este el libro azul es el texto básico como en la primaria ¿dónde está el libro azul? ya se lo robaron es la tercera edición ya lo cambiaron todo y Bill dejó bien claro y a estos güeyes les valió verga bueno ¿por qué les valió verga? porque ellos tienen la patente ellos compraron esta madre ¿sí me entiendes? ¿tú crees que Bill tenía un pelo de pendejo para ello? esto no lo dejó de agrafa hijo ¿quién verga? les digo que esto es la tuita Bill lo vendió papá el programa lo vendió tú eres que quemarse las pinchas pestañas dorarse el seso y dorarse la píldora tanto pendejo no iba a traer sustento lo vendió y ¿sabes cuántas veces vendió el programa el Bill? tres veces ya te imaginarás apenas me mandaron por ahí una reseña un canal la gente que le gusta que sabe que leo me decía que va a greñar compraron güey los legajos de Bill W los principios que empezó a escribir tuvieron un costo enorme los compró una gente muy millonaria nomás para pararse el culo que él tiene el escrito de manos de Bill W lo que iba a ser el libro azul el esbozo el libro azul iba a tener dos nombres muy diferentes ¿sabías? uno se iba a llamar la búsqueda y otro se iba a llamar la salida el Bill era muy listo bien libético de su chingada madre vaya que mente tenía pero también tú eres como Bill pero tú eres bien culero nomás yo recuerdo y te digo Central Mexicana en servicios generales que creo que es la remanente de todos estos tres madres que no es más de estos güeyes y esto lo vemos en los doce conceptos para el servicio ahí te vas a dar cuenta que inclusive te quieren domesticar güey y que no vas a ser elegido de entre tantos tú vas a ser nada más vasallo pero no del insano dominio de aquel otro hijo de su puta madre en este tiempo ya le serviste para ser claros este programa tiene diecisiete libros diecisiete libros sesenta y tres folletos en un folleto de los que tiene establecidos no habla como dogma has encontrado tu naturaleza hay folletos para los jóvenes para las mujeres hay folletos para los enfermos o sea por eso yo le digo sesenta y tres folletos si no has encontrado tu identidad en un libro tampoco te has identificado con nada tú lo que quieres venir a hacer a la tribuna es puentear con el que está haciendo güey uso de las palabras está cabrón está bien cabrón a mi padre me decía puente que vamos a hacer le digo no que van a hacer ustedes a Chile y tuvimos unas confrontaciones bien culeras güey y en su momento no dependía tanto del abrigo tampoco del cobijo de él güey porque entonces mi concepto me lo iba a hacer cagada ya muy pocas veces lo buscaba ya empezaba a tomar decisiones propias buenas o malas iban a ser una experiencia padrino en su momento güey este pinche alcohólico crónico del cual te hablaba porque es que yo no te hablo de las cantidades que ingerí porque ya no me queda ya la verga así me haya tragado mil botellas haya cerrado diez puteros y lo que haya hecho no tiene sentido y menos a estas alturas del partido eso déjaselo a este chavillo que creo que le ha fundiado muy poco si pero así como que me hable de cantidades que cantidades pudo haber consumido este chavo alguien por ahí lo embabucó alguien por ahí le dijo fúmate la se la fumó y el pedo es de que aquel que se la invitó ya ni lo ve y este güey anda valiendo verga si nomás lo engancharon y provocaron en el que una terrible obsesión tan sutilmente intensa que tristemente el programa no lo quiere practicar para dejarse de drogar y de beber ahí está el antídoto pero a ver practícalo güey es más fácil hijo de puta madre que te vayas como los pinchos cobardes a la verga a volver a vivirla porque así eres de puto valor no tiene ni carácter menos hijo de tu puta madre pinche timorato de mierda estos pendejos no valen verga en la doble una vez te lo digo ahora y se van a parar pero como no leen hijos de su puta madre creo que el quinto capítulo no te va a servir de nada hijo de tu puta madre rara vez hemos visto fracasar a quien lleva y te están hablando de la conciencia y va a haber dolor y mucho hijo de tu puta madre pero si crees que naciste así camina lisájate a chingar a tu madre pinche inútil puto acá lo dice el capítulo rara vez hemos visto fracasar a quien lleva concienzudamente este sencillo programa que requiere de la más rigurosa honradez a chingar a su madre la honestidad vámonos a la honradez pero hay seres desventurados que por desgracia parecen que han nacido así y otros por más que quieren no pueden yo no sé por qué luego estos culeros se quieren aferrar a querer cambiar a tanto pendejo nació así güey pero padrino tiene derecho digo la réplica y los temblores son emocionales hijo de tu puta madre y cada que ande mal se va a ir a beber y cada que ande mal se va a ir a drogar y cada que ande mal cargando su puta madre va a ir descendiendo y usted no está buscando un pretexto ya sea la papi ya sea el papá la mamá o en su vieja o en su trabajo usted no hace nada por salud mental usted se ocupa de muchos argumentos muy pendejos güey es que no vale la pena es como que tanto grito y tanto puto sombrerazo y el piso estando tan parejo a ver caminale güey a ver caminale dice que el piso está parejo que no necesitas de brinco si es lo que andas haciendo puto chapulín de mierda brincando y a lo pendejo no no pues ya le dije este güey tú bebes y olvídate de las relaciones y a mí ni me busques si porque he escuchado a mucho culero que ya cuando se lo anda cargando su puta madre de borracho en cordo padrino le pusiera lo que quería no hijo de tu puta madre que estás mamando la verga no pero ayúdeme no bótate a la verga que ayúdeme chingue usted a su madre pinche borracho loco sale padrino le fallé a mí no me fallaste ni a la familia la familia está tan acostumbrada a ver tus pinches deficiencias sabes por qué están contigo hijo de tu puta madre porque les das lástima hijo de tu puta madre sabes a la mujer que metiste en tu vida que papá le está jugando contigo la de tu mamá hijo de tu puta madre pinche infantiloide descerebrado hijo de tu puta madre pinche niñote hijo de tu puta madre ahí va el pinche pato giunto maldito bebesaurio hijo de su puta madre ¿le va a estar tu vieja? el bebé ay carácter no tienes ah pero no fuera para el pinche chantaje y para la manipulación porque te sale tu José Cuervo hijo de tu puta ¿verdad? ese coso no se da para el bingüe fíjate mi viejo me traía juicio y corto ven creñando fíjate el viejo me decía bingüe ven ven si ya viste pero qué viejo este hijo de su puta madre anda bandeando pero cuando ande fondeando mejor me habla porque a cuánto problema uno me está fondeando en los grupos bien fondeados el chile bien fondeados ¿no? échate un coyotito y va córrele güey yo sé que está acá no se ha chambeado y se lo merece pero un güey que chambea tiene derecho a dormir pero tú hijo de tu puta madre huevo te levantas a medio día y todavía hasta se hace tarde y todavía hasta te estiras como si fueras a crecer hijo de tu puta madre ¿quién te digo que con estirones se para la vega pendejo? oye padre yo me duermo a las 3 de la mañana a las 4 y me levanto a las 5 yo voy checo me regreso al catón y cuido el nido y no se diga la paloma papá no pues la vieja no puede estar sin su Juan entonces ayer ¿a qué hora me dormí? ¿a qué hora llegamos? gracias por el paro ya llegamos bien tarde te digo el avión se retrasó llegamos a la luna de la mañana llegué a mi cantón a las 2 a hacer el examen de conciencia que no me tardo mucho media hora y a veces ya no platico con Dios le digo hasta mañana ahorita no tengo tiempo señor hijo de mi puta madre pues se queda llorando Dios ¿por qué? no yo no vengo a hacer juez y verdugo ojalá y se queden y se den cuenta algún día algún día de verdad lo que han dejado de hacer y no por los demás por ustedes yo no puedo decir que el ingrato privilegio de servir yo obviamente que a lo mejor lo que hago lo hago por gratitud y por amor a Chile a mí me ha chingo de gusto ver estos chavos y mira a final de cuentas lograron su objetivo por hoy mañana quién sabe porque dicen por ahí solo por hoy no pero yo empecé a hacer conciencia güey que es hoy mañana y todos los días el alcohol es astuto es desconcertante es hacerlo muy burlón es el tirano y tiene dos espadas y la espada tiene un filo y la otra tiene otro y a veces es desconcertante no el alcohol tú güey porque el alcohol no te busca tú lo buscas padrino porque tenemos una obsesión tan terrible y intensa que el poder que ejerce a través de la voluntad y la experiencia del padrino no te sirve de nada padre por eso dice el primer paso que no hay poder humano no hay poder humano yo no quiero venir a cambiar a nadie yo obviamente siempre me ha quedado claro mi intención esta noche es que te des cuenta que si tenemos la capacidad y también la prioridad padrino en dobla no queremos sacrificios y menos humanos ¿no padrino? fíjate yo me decía mi padrino ¿cómo te sientes? le digo hoy tranquilo y en paz padrino seguro le digo convencido imagínate un alcohólico crónico como yo que me gustaba la farándula padrino o sea el desmadre y el desorden no fue fácil yo sé que a mucha gente se le hace tedioso y saben que aquí no voy a encontrar nada si no lo encontraste en tu trabajo con la familia y con la religión menos en un grupo neta y creo que es bien fácil discernir ¿no? a ver güey me decía mi padrino si nos vamos al octavo paso le digo ok vamos a hablar del subconsciente y es latente y también persistente padrino y creo que eso era lo que le disputaba mi padrino ese hijo de su puta ¿lo leíste? mi padrino ¿quién no ha leído el octavo paso? hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos y no está hablando en especial de los alcohólicos porque los alcohólicos en corto se avientan el disparate nos ofendió nos lastimó no nos venimos a meter con la enfermedad que creo que la tradición lo aclara y te lo dice la bata es tuya y yo no te la puse la enfermedad tú la decidiste yo no mírate por eso le digo a la banda obvio ahorita ya a huevo que el lego te está diciendo mándalo a la verga está mal ¿a poco si bien recio? le digo no esto es tranquilo y pausado porque si vamos a prisa a lo mejor la piedra que aventaste es la que te vas a encontrar güey en ese momento la banda a donde se eclipsa esta cuestión del personaje de Alfonso es cuando mucho culero no se da cuenta quién soy güey si me entiendes yo soy otra persona yo no le ando mentando la madre a nadie trato de ser respetuoso pero luego me gana el impulso es otra cosa pero he tenido que ir trabajar con ese pedo con ese pedo y me ha coscado no para nada he dejado de hacer las cosas que sé que me molestan porque es molesto ponerte que arrepentir de un hecho que no debiste de haber cometido güey ahora trato de ser un poquito más tranquilo de hecho lo vi hoy en la tarde que fui a sacar por ahí un envío no era mucho me decía la señorita porque soy amable le digo buenas tardes señorita ¿cómo está? me dice bien por lo regular nadie le habla así ¿no? a ver si vamos siendo exigenes aquí está y no buenas tardes preséntate y no le digas que eres alcohólico te va a mandar a la verga me dice me gusta esperarse un rato porque el sistema está muy lento pero si no te preocupes no pasa nada llegó un cabrón a la caja fue bien exigente y racional y me daban ganas de ocupar la terapia de los alcohólicos mandarlo bien a la verga una es dama la otra no tienes derecho eres cliente y tienes que ser tratado como tal pero y mente y vaga y ahí todo y me volteaba así como diciendo ayúdame a mi me vale ver me pendejo si yo estoy igual que tú y recuerdo que le dijo este güey y si le dijo así y volteaba no estaban mis parejas para ver a donde andaba creo que le andaban comprando comestibles le dice si no está apta para servir en este trabajo señorita porque mejor no se retira antes no le dijo vaya un grupo necesita pues obviamente está atareada a lo mejor trae una carga emocional que no sabemos cuál es su problema yo tampoco soy vidente para identificar los problemas de los demás ¿verdad? y me volteaba a ver a mí como diciéndome verdad que estoy en la razón pues qué sabe yo también estoy esperando y no dije como pendejo ay fíjate como que la muchacha esta se quiso curar conmigo decía es que luego la gente es bien inconsciente le digo híjole si supieras lo que hace en el grupo no neta neta pero no puedes trasladarla a un lugar que no sabe que existe por eso dice el programa que no hay ser humano pues bueno que parezca exento de esto me dio mi lanita le agradeció respetuosamente le digo muchas gracias no te preocupes habemos gente así me encontré en el interior seguimos habiendo gente así dice apoco usted es así le digo no le digo no pero bueno así deja gracias hasta luego ya me fui y a veces le digo a mi compañera la gente la gente es bien la gente está enferma acá no se anda a prisas la vida es bien ajetreada yo se lo decía a la banda de Tabasco le digo no mames tú vives en el distrito te carga la verga no mames yo los veía sentados borrados le digo no mames sácate a la verga a mi ya me anda por moverme a la verga y ustedes no se quieren mover de aquí váyanse a la verga pero tranquilos y con una pinche paciencia y luego hijos de su puta madre agarran las charlas y estos hijos de su puta madre se van tendidos y luego a mi que no me encanta el puto minchote que yo ni hablo padrinosteste mis patricipos y hasta luego quiero levantar la mano y pelas y ellos y volteas a ver a la vieja ya incómoda molesta a las 3 de la mañana ya quiere ir a descansar y esos putos nomás no te dicen nada yo le digo achate un coyotito ayúdate y bueno pues son cosas que creo yo les he dicho no esperes a que yo les diga que te quieres ir levántate no seas exigente seas respetuosa y diles que te quieres ir a descansar y a lo mejor por ahí te llevan hasta pasear a mi me encanta estar charlando con la banda padrino a mi me vale ver son las 3, 4, 5 de la mañana yo sigo platicando a mi me vale ver son mis terrenos ¿me entiendes? y la gente pues obviamente está a vida no de que yo les regale algo no güey la charla recíproca nos estamos a platicar de muchas pinches cosas y sabes que es lo que tiene el acólico por lo común estarse quejando de los enfermos tienen una pinche costumbre muy rara le digo ¿y por qué se quejan de los demás y por qué siguen estando aquí colegas? obviamente que si yo estoy incómodo en un lugar y a estas horas padrino tan práctico me muevo ¿si me entiendes? una persona que ya encontró lo que dice el segundo paso sin el convencimiento y con el sano juicio lo mejor que puede hacer es moverse güey yo no soy de los cabrones que llega a los grupos para hacer huesos viejos o andar desenterrando esqueletos güey en su momento tuve que quedar güey por salud porque sabía que tenía que estar en un grupo no había de otras güey y mi grupo era de 24 horas ya te imaginarás güey pero a mí nunca me dijo el viejo te quiero las 24 horas del día güey tienes un problema y es mental ten cuidado severo trastorno mental y emocional hoy piensas de una manera y mañana piensas de otra pinche borracho hijo de puta madre chale va de verga güey entonces yo tuve que asistir por salud propia diario 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 al grupo valiendo de verga y ahí estaba le dediqué tanto tiempo a la locura a la nostalgia a la melancolía que hoy tenía derecho a respirar hijo de su puta madre y yo llegaba al grupo y no perdía nada güey mis horarios de trabajo eran pero hasta todo mal no empiezas a poner pretextos puto huevón hijo de toda su puta madre tú entras a trabajar a las 5 de la mañana por lo que veo y sé le ducí padrino sales a las 2 puto te alcanza un tiempo prudente de irte a tu casa pegarte un enjuagón ponerte bien y descansar y llegarle al grupo a las 6 de la tarde ya subo un requisito del viejo y me lo dijo te quiero diario me vale verga y no quiero pretextos tampoco excusas pero ah se destilaba otra cosa ahora ya ustedes se volvieron bien permisibles bien permisibles allá mi padrino inclusive llegaba tarde y me decía no hijo pero padrino me pasé 15 no vámonos a la verga aquí hoy llegas a la hora que se te dice y cuando empiece la junta si no entonces sácate a chingar a tu madre a mi tu no me estas haciendo un favor culero esta bien padrino lo debo estar el checador eh padrino oh yo tambien era bebe y astuto y se lo decía me decía mire we su salud no es mi salud we su enfermedad no es mi enfermedad deje de ser común y pendejo venga a las juntas temprano y neta tenia unos huevos y neta ya me habían dejado de entrar y me la decía al primero o al que estaba cuidando la puerta abrele la puerta pero padrino nos vemos mañana a las 6 ve a arreglar los asuntos que tienes que arreglar allá afuera que creo que 15 minutos te distrajeron para llegar al grupo córrele we a mi vieja y a favor es que no iba aventando chispas chinguen a su puta madre váyase a la verga ya no voy a venir puto viejo loco hijo de toda su puta madre y me alcanzaba y que dijiste no que Dios lo bendiga empezaba a ser un hábito un hijo de su puta madre que nunca estuvo acostumbrado a las reglas hoy tenía que respetarlas y me lo decía mi padrino ay te voy a pedir un favor no te la tomes muy en serio déjale creer hijo de tu puta madre que eres muy importante ah porque ya ves que en ese momento los alcohólicos te meten muchos enguagues aquí lo importante eres tú aquí no hay hueses y verdugos hijos de su puta madre pero como condenan y eso empezó a hacer que yo empezara a cambiar diario diario y miro a mi como todo al principio pues no se metían conmigo inclusive me motivaban chido chido pues luego pues luego fíjate llevaba muy poco tiempo porque yo cumplí siete meses en el anexo pues sabían que tenía un problema me aventé siete meses en el anexo siete meses de huevos y de barro a mi nadie me lo pidió yo fui el cabrón que decidió que das de hecho fue mi madre y me dijo vámonos no váyase usted fue mi hermano mi hermano pesado ahí en Xochimil me dice vámonos güey a poco no puedes dejar de ver a poco si depende de estos hijos de su puta madre le digo mire güey hoy en estas decisiones no se meta güey hoy decido yo llévele a la verga porque si nos llevaba yo en mi carnal llévele a la verga me dice órale güey es tu lección me aventé siete meses en el anexo y no sirviendo porque yo no le servía a nadie a ningún hijo de su puta madre yo quería mi silla y nada más para mí y me la gané a pulso chingo de madre que me la gané a pulso de hecho no dejaba que ningún hijo de su puta madre se sentara en mi silla veía un culero sentado y lo paraba párate a la verga y por qué porque es mía hijo de tu puta madre yo ya hice güey yo ya hice lo que tú no has hecho hijo de tu puta madre ah porque hasta eso los lugares se ganan en dobla ahora ya llegó cualquier hijo de su puta madre ya se quiere sentar a cuatro nalgas y viene exigente quiero café y cuánto le pusiste hijo de tu puta madre mi azúcar trajiste maldito y lo quieres batidito pues solamente que te lo bata con el pito güey no yo era culero no yo era un hijo de mi pinche madre creo que muchos culeros me querían pegar te daban teleguavientate güey del ruedo me vale verga yo no compro ajeno hijo de tu puta madre ¿cuántos culeros se los dije? esas güey ni por la espalda hijo de tu puta madre y sabes que era lo que les lo dieron los pinches alcohólicos que me iba quedando me iba quedando me iba quedando y muchos se iban cayendo se iban cayendo le digo que huele las puto no que estés bien bravo no que estés bien regreso no que estés muy sobrio hijo de su puta madre o si con de mierda usted nomás tenía hocico usted lo que le trataba eran huevos hijo de su puta madre y me empecé a quedar a quedar de hecho mi padrino me puso el niño artillero güey nomás se echa pesa neta veía pedo y bronco y me decía mi niño artillero sobres el enfermo es suyo y no es Robert Herbro hijo de su puta madre este viejo era verga me traía varias a mí me las regaló todas me decía apunta a las veañas porque no las repito me las repuntaba mi padrino dijo eso ya después no ponía a ser planas deja de ser pendiente ¿verdad? aprendes padrino si tú crees que el ego no hay chiste en un grupo estás pero bien equivocado es lo que más se da güey es lo que te ha rajado bien tu puta madre tu ego tu pinche ego tu ego la manifestación opuesta al benigno al que todo lo sabe y al que todo lo tiene al omnipotente porque tú eres hijo de tu reputa madre impotente él es el omnipotente yo no creo tanto en Dios para que claremos bien el pedo él anda porque luego se ponen al pedo conmigo esto lo hice yo yo necesité que bajara Dios a que me quitara la pinche botella yo necesité que Dios me hablara al oído para que cambiara eso de los dos pinches angelitos me suena mamada uno bueno y el otro malo mira que delga ¿no? cuando hay conciencia y hay estado de equilibrio y hay continuidad vas a encontrar cosas si no le das seguimiento no le das continuidad a lo que dices que restableces como una barata y pendeja en una mente hostil como la tuya no hay seguridad mi hijo ¿sabes por qué? porque a ti te va a mandar a fondear cualquier defecto a ti te va a mandar a fondear cualquier instinto y no se diga está en la casa y el santeador rapaz ten cuidado está esperando en la puerta hijo de tu puta madre a mi lo veniste con los reincidentes o recaídos la tuvieron que vivir que sabe we este primer paso es bien claro y dice ahí el método es de prevención te va a zorrar no quieres baby ¿verdad? te las voy a platicar ah porque luego llega el recaído y te la quiere regalar te las voy a regalar no quédatela hijo pues si o sea y yo no te digo que te quedes aquí no firmaste un contrato si crees que con nueve meses ya la hiciste y ya la libraste órale we ay que llágalo ya después regresa y nos platica la aventura y sin mochila porque la pinche mochila va a seguir estando en el mismo lugar y con las mismas cosas que dejaste de hacer hijo de tu puta madre ah porque es que nueve meses padrino en nueve meses se recuperan tantas cosas no mi hijo si todos los días cometes un chingo de cosas sin prudencias todos los días cometes una falta y no has sido confesada tampoco trabajada y tratada menos imagínate en que problemón andas hijo de tu puta madre puta madre yo le digo a los padrinos no mames hijos de su puta madre cuánto tiempo hemos desperdiciado en querer cambiar a los demás padrinos cuánto pinche tiempo el joven porque dice que está joven y tiene derecho a volverlo a repetir y el pinche viejo obstinado a quererlos cambiar déjalos wey yo no me desgasto con la banda neta ahí están llenando muchos jóvenes les voy a invitar a compartir algo para que esté yo porque ahora te modifiquemos si no es que me corren a la verga el lunes no porque hay que hablar muchas cosas hay cosas que dicen que precisamente las que están en las tinieras no las ves y las que llegan a la luz muy pocos culeros las quieren ver o hacer realidad sin verga andar fantaseando con luces que no son tuyas hijo de tu puta madre regalame otro cabecito ya para bajarme a la verga porque ya veo que tienen sueños y quieren ir a dormir yo no sé cómo estás esperando la víspera del año nuevo ay padrinazo yo a veces pienso que ustedes no nacieron para estar en un grupo y neta no no porque el grupo quiera de ti tu vida no wey el grupo te va a preparar padrino el grupo te va a preparar para muchos embates padrino dicen los alcohólicos y más en el segundo paso ¿por qué fuimos tan exigentes con Dios si la naturaleza fue por un propósito? yo recuerdo que tenía tiempo que no festejaba un bueno además nunca festejé un aniversario la banda tuvo a bien invitarme un pastelito para festejarme ahora que fui 34 años ¿no? también vale ver a lo que piensen los demás ah pues ya ves que cada culero te dice ya bebió mira yo vuelvo a beber no me vuelves a beber yo no era de un día yo era el piloto suicida de la nave mortal cabrón entonces yo hoy estoy convencido de que no puedo beber la banda yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a la banda vaya vívala si quiere usted vivirla vívala el infierno no es precisamente haber vivido de esa manera porque inclusive la banda deja de beber y es cuando más problemas tiene pero esas son las consecuencias y esto creo que es bien claro cuando dice la desobediencia principios espirituales trae consecuencias trae consecuencias yo le he dicho esto chavo mira si no estás convencido y no te quieres quedar no te metas no te metas porque tú siendo desobediente a esto vas a pagar muy caro la factura caro caro Bill apagó y lo dijo llegó a la mayoría y dice cómo es posible que yo Bill W hacedor de un movimiento tan grande ande valiendo verga con mis borracheras secas una borrachera seca inclusive yo soy portador de ella muchos no creen y dicen ah chingueso mal eso no existe como no bueno esa es la parte emocional es el desajuste todos los días hay problemas todos los días los instintos reclaman lo suyo y los defectos no se diga y te hablé de siete dime si un defecto no se revela y estamos hablando de patrones y entre ellos está tu conducta y no te quieres desprender de nada y sigues viviendo de esa manera y por impulso y lo poquito que tienes te lo guardas o te lo llevas a la cama y te empiezas a revolcar en el cielo que es el cielo la mierda yo todos los días tengo que cambiar la manera de hablar en una tribuna yo no me puedo quedar con quien dice el poncho no tiene historial que quieres que te cuente padre tú dime hacemos un cuarto paso breve y corto si yo te puedo hablar de mi pasado y de la rimón si yo no tengo un pedo con esa cuestión actualmente a lo mejor ya acepté padre que la cuestión sexual en su momento la disfruté y cuando la disfruté a lo mejor ni la compartía padre también fui dependiente también me arrastré también me endigué y también supliqué como todos viví el proceso y no era engrandecimiento y no era sobriedad ni silencio lo que menos quería era que supieran como vivía y no porque me diera pena porque entonces todo lo que había vertido en una tribuna estos putos me lo iban a aventar encima la verga y de que nos hablabas wey de que nos hablabas Alfonso pues no que bien sobrio no que bien estoico no que firme y convencido en cuanto a la botella no se diga los aplausos te los lleva pero en tu vida andas valiendo verga wey ni tienes dinero ni tienes trabajo tampoco eres portador de una familia vergas wey y eso me lo dijo mi padrino en su momento ¿a qué te quedaste? va a dejar de beber como rechito fabuloso que se levanten todos y que aplaudan al apocalíptico ¿por qué? porque el apocalipsis compañeros habla precisamente del terror del aturdimiento de la frustración y la desesperación hijo de su puta madre dice solamente aquellos infelices que han caminado por este derrotero y no de desgracia de lo más común y ordinario que vive el infeliz que no quiere ser parte de una felicidad que existe porque creo que la promesa lo hablan llegar a la mitad del camino que es el sexto paso y no como suceso agarrarte del sexto capítulo no cualquiera güey ¿a dónde está el Dios? si a la madre le digo a la banda ¿no? se volvieron fanáticos y por la madre de que tú lees el pinche no te empiezas a dar cuenta que dicen no somos una secta religiosa nada que se le parezca trabajamos con los principios ok vamos al primero y te hablan de una providencia y es la que remueve lo que no pudo hacer el poder de afuera ni el dolor ajeno porque hubo dolor güey en la gente que te rodeaba porque te veían como te estabas desmadrando porque llegaron te acercaron y te hablaron de buena voluntad se ocuparon de tu problema no güey se preocuparon por tu problema el que se tenía que ocupar de la deficiencia mental eras tú güey porque los demás y los hiciste parte de güey a chingón esta finche junta no mames por eso quería que la grabaran si tú crees que yo vivo con los arrumacos y con los disparos por la espalda no padrino yo sé quien habita dentro de mí y no es dios tengo una pinche bestia y es descomunal como la tuya la pinche bestia no se calma con una campana que bueno fuera que con una llamada de atención como en la misa te pusieras en paz y tranquilo hijo de tu puta madre y la campana de la iglesia vaya que suena esta muy poquito muy bajito hijo de su pinche madre tú crees que esta campanita va a orientar al demonio que trae Alfonso necesitan ir a tocar la campana de la iglesia quien se avienta el servicio eres tan pendejo que te caes con todo y campa fíjate he escuchado a muchos cabrones que yo los he visto se bajaron se subieron ahora que ya no tuvieron el fulgor que tenían en las cámaras pues justifican el hecho no justifican nada de lo que nunca ocurrió yo he sido permanente en esta madre padre Nacio o sea estoy vigente para que me entiendas y no por lo que te digo te des que amare o por los reflectores no mira no necesito de estas madres para que entonces me acerquen me digas ahí está no he contestado creo como veinte pinches mesgajes de diferentes grupos y dame una fecha Greñas el padrino le bajo bien de huevos somos un grupo de oro y mierda padrino somos un grupo de cuarto y quinto paso padrino tenemos una clínica padrino tenemos un anexo tráiganos la luz un redentor fíjate me habló un güey de hora y media de la guerrero me dice queremos que nos vengas a mentar la madre le digo no hijo las mentadas no son como la llamada misa una mentada se gana y no te la has ganado quien te dijo hijo no te conozco pero bueno chingas a tu madre si y así y moviendo chingos ahora ya mi vieja me regañó porque es mi secretaria porque me lo dice ten tu libreta a mi no me das dinero y los zapatos te los llevas tu hijo de la chingada no hay puta cuando se puta la deberían de oír y además te vale que te la lleves por la derecha porque yo si te conozco si se lleve cualquier mermito hijo de la chingada me voy a quitar y es cuando le bajo el boludo no no se quería así no wey cuando hay una comunicación tenemos te digo diferencias obvio pero de alguna manera he madurado ya lo sigo pensando en mi pasado ya usted estuvo que está chavo este muchachillo en el güero el bicho güero había cambiado de peinado se vino se vino en moto ya había una peinadita hay estado el güero hay encontrarlo otra vez a la vela vacirrante esa que estuvo con ustedes que se siente bien rudo valiendo veras porque así es esto así es esto la banda no es que haya sido desobediente al principio nunca encajó siempre buscamos perfecto entonces son cosas que creo que el día de hoy por eso fortalezcanse en el espíritu quédense en el grupo yo lo que le digo a la banda va a haber problemas todos los días no wey mira cuando te levantas con la disposición de que tu día sea muy diferente al de hoy me cae de madre que si lo logras chile a poco no es de poca mal cuando te levantas con la intención de que así que te levantas bien motivado y dices chingo a mi madre que este día va a ser mejor que el de ayer chingo a mi madre como le voy a hacer porque ese es el perro el hilo como le voy a hacer y hasta tienes una charla con Dios bebe pero la tienes señor ya no soy tu guerrero tampoco soy tu pendejo señor tu pone no que me hagas te va pone imagínate por ahí te encuentras una botella señor me la pusiste fue tu voluntad yo no quería beber iré en wey y yo a la banda hoy está llegando un chino de chavos a los grupos como este chamaco de 23 yo llegué cerrado a los 23 si llegué solo ya estaba cansado creo que ya estaba cansado si el alcohol yo entiendo que me puso la paliza más grande de mi vida nadie me había pegado como el alcohol ya a veces cabrón los recios yo no iba a mi canal iba a llorar de puño y trompo a la verga ahora taconí ese pedo he tenido que trabajar luego es quiero arreglar las cosas de esa manera pero ya no es para te lo digo en la tarde tenía ganas de mandarlo a la verga no vale espérate entonces quiere decir que no andas valiendo verga puros deseos y exigencias irracionales te están diciendo hijo de tu puta madre viente la mente como lo uno corto y la conciencia más te está diciendo la señorita que esta madre está muy lenta espérate se paciente bueno ahí es donde entra lo que dice el segundo paso somos muy poco tolerantes así es el alcohólico por eso doble A no es la intolerante el intolerante es tu el que quiere resultados inmediatos oye como es posible hijo de tu puta madre que desde el primer paso no te des cuenta que no fuiste tú tampoco fue tu madre tampoco tu padre y menos el padrino fue la providencia que es la providencia el que haya llegado este grupo puedes hablar de todos pero del grupo jamás el grupo te acogió con los brazos abiertos y nunca te reclamó nada y menos tus faltas yo se lo decía yo si ya no estás a gusto en este grupo segundo paso lo dice por salud mental y por juicio vámonos ya cuando en un grupo no está siendo cómodo los intereses externos porque los internos son otro y ahí lo dice precisamente un concepto las relaciones inter personales primero es el interior y después ves que hay afuera pero eres tan pendejo que primero te pones a ver afuera y nunca ves adentro es cuando el alcohólico viene y saca su pinche basura basura no queremos señores aquí se les ha dicho hasta alcanzando queremos tu experiencia porque tu experiencia le puede servir a ese chavo y no se diga yo un padrino avanzado y caminado eso lo van claro él tiene que ver su fondo yo no lo voy a ver padrino y ellos tienen que tocar su fondo para que otros lo vean de cerca si él se queda va a enganchar a otro como lo están haciendo los demás yo no vengo a enganchar a nadie yo no me pongo la túnica de salvador menos del redentor mi cruz no pesa no tiene clavos tampoco quiero corona güey se llama sobriedad tengo que tener equilibrio yo no se porque el pinche alcohólico se le hace de pedo por todo y por nada la verga la Iván se le ha dicho deja las cosas si no puedes traerme y crees que el día de hoy tu trabajo es más importante yo no me voy a enojar lo primero es lo primero y si tu vida depende de ese trabajo acábalo güey el trabajo no se acaba después de que terminas cansado y haciéndola de pedo hoy lo acabas y mañana ya no tienes ni que hacer hijo de tu chingada ah pero es que ya soy responsable por un día o sea chambias un día para no aventarte la chamba de un mes entonces compañeros creo que todo tiene un sentido y más los jóvenes digo los jóvenes el día de hoy este chamaco con 23 y le pregunto si acabó la escuela no la acabó no la acabó y anda valiendo y no ese ladito que él pensaba es un cabrón que anda valiendo y anda causando lástimas en la calle y no se diga en su casa y que triste que la familia la familia pensara de otra manera y ella siguiera pensando de la misma manera neta güey yo se los he dicho a sus güey yo digo tu crees que no me hace falta a mi madre pero ya no para irle a llorar padrino ya güey ya yo creo que mi madre a donde quiera que esté está tranquila ¿por qué güey? porque yo dejé de beber y era uno de sus grandes problemas ¿no? yo no me contrato con ustedes la banda de hecho hay cosas que yo luego escucho y si respeto porque le digo si te estás amparando en la cuarta tradición pero resulta que las tradiciones no te interesan güey pues este es un pinche almanaque de confusión doble A el programa es bien claro dime donde está lo sencillo del programa dime donde está lo sencillo es bien complicado para una mente no como la tuya tienes un prodigio de mente güey el día que lo utilices vas a ver cuantas cosas maravillosas vas a encontrar cualidades imagínate y no me meto a la ciencia médica porque imagínate 3.965 cualidades hijo de tu puta madre y ninguna has encontrado pues no mames nunca eres bueno para nada el malo de la película porque esas te quedan revien en una tribuna puta te subes fuiste recio fuiste malo estuviste en cana le digo que bárbaro este güey debería estar haciendo una película yo no me dejo de nadie no trata de que te vengas a dejar de nadie trata de que te encuentres y el día que te encuentres entonces vamos a caminar por un sendero que creo que pesa a tajos has buscado un chingo un chingo la banda yo por eso les digo el día de hoy disfruto mis tribunas me hacía un cabrón de Tlaxcala pinche greñas te diviertes en tus tribunas mi hijo si tú no te diviertes con lo que haces es tu pedo no el mío yo me vengo a poner bien y no a sus costillas porque de ustedes no conozco nada que puedo hablar de ti nunca me has hablado de tus defectos el día que me hables de tus defectos entonces no me voy a amparar tampoco me voy a justificar voy a respetar güey la confianza que le tuviste al padrino para depositar no tu voluntad tu experiencia pendejo tú no vas a poner tu voluntad en mis manos pues si no entonces te voy a hacer cagada porque yo soy traicionero ¿sabías? igual que tú patrañero y culero sí porque ya ves que luego ah me dejaron es que me voy a hacer un inventario digo otra vuelta ya hijo de tu puta madre mejor escribo una película fantasías animadas de ayer y hoy trato de contestar no trato de ser grosero siempre contesto las llamadas los mensajes digo que me decía este compa ahorita que ve este muchacho me decía tiene 24 años no más de lejos tampoco lo dejes a la deriva es tu chenado y te está doliendo pero no quiere estar conmigo pues échale una pinche revisadita no a su pasado al tuyo ¿qué dejaste de hacer con él? fíjate a veces soy bien fuerte con las sugerencias que doy no lo busques déjalo déjalo le fondé no seas un intruso más en su vida el chamaco te digo que no quiere estar contigo déjalo ir déjalo que la viva la va a tener que vivir y ya hoy en la tarde me volvió a mandar un mensaje Poncho ¿qué puedo hacer? nomás no lo pierdas de vista nomás no lo pierdas de vista y si crees que no puedes con el caso que crees que no es difícil porque tú no puedes ser conducto a lo mejor nunca te ganaste la confianza del chavo si tiene un pedo contigo y no quiere hacer un puente tráimelo no con engaños dile la verdad a lo mejor yo puedo ser el conducto a lo mejor yo puedo ser el conducto como en su momento yo no lo fui con mi hermano fíjate o sea a pesar de tener un hermano dos porque tengo dos que andan en la locura mano y cuánta gente no me critica por eso pata pinche gente no me lo dice pues si da ese güey ese padrino ayuda a todos y a sus hermanos no quiere padrino o sea yo no voy a hacer el conducto de ellos ellos tienen que encontrar una gente diferente a mí ahorita están echados y créeme lo primero que me reclamó fue su salida acabo de ir a compartir al grupo donde están echados y no creas que se la perdone papá ahí te va a la verga aquí están mis terrenos y aquí usted no puede poner resistencia allá afuera yo lo respeté y nunca me metí con usted pero aquí va y chinga usted a su madre pinche salgando mentálico de su puta madre no de por si está chiquito se hizo más chiquito ya sabes la clásica cuando me voy cuando estés convencido güey no es que llegué el 8 de octubre ay no se te olvidó y venías borracho güey más que ya compro el 8 de enero ay le digo y si te digo que te vas a mandar un año aquí ah si como crees güey tengo el sueño bien ligero y aquí no se puede dormir pero tampoco soy tan drástico la banda neta me ocupa tu proceso güey mira carnal yo nada más te voy a decir algo yo no te quiero tener encerrado güey tú te metiste esa pinche jaula y no quieres salir güey ya no eres un niño pues ahí le hablé fuerte padrino no creas que yo ando con mamadas y niños con los de mi raza güey y yo mira el puto usted ya no es un niño ya déjale mamar la verga no sea cansado de vivir de esa manera puto por impulso y a lo pendejo mi hermana que culpa tiene estar lidiando con tus pinches larrinches y con tus mamadas pinche faltoso puto güey porque cuando ando es borracho culero te faltas bien culero al respeto hijo de tu puta madre y así le hablé le digo ya deja de mamar la verga y si no estás a gusto agarra tu estilich y sájate bien a la verga puto vuélvete un indigente güey porque ya subas hijo de tu puta madre un pinche indigente un güey que causa lástima le puse una putiza pues entonces me quedo otro mes no sé güey no sé güey y el tiempo que tú quieras y creas que es necesario quédate a la verga me dice mi hermana ¿cómo lo viste? mira yo te voy a decir algo y el chile este güey no va a dejar de verga me dice seguro te digo convencido güey tú te das cuenta cuando un puto de verdad quiere y está convencido no necesite estar te exigiendo la puerta güey pero tampoco lo puedo tener atorado ahí todo el tiempo pero nomás le dije algo le quiere un puto usted a donde la cague y a donde vuelva a ver y mi hermana me pida la ayuda va a ir a terminar en un grupo culero que no lo van a ir ni a visitar acabamos de encontrar un grupo mi buen Iván que aquí hola pinche grupo que creo que le va a caer muy bien a mate a muchos hijos de su puta madre aunque vaya que bueno que me lo encontré ya tengo a donde llevar a mucha gente lo querías conocer el infierno lo vas a vivir y en tus cinco sentidos hijo de puta ese día no me quería compartir con la banda porque puta a mi me encanta compartir con los pelones y luego ese día comimos carne de chango fíjese mi vieja decía que era búfalo de chango más que sin pelo entonces este pues este porque amable empezar el año con un tambor en tambor batiente ¿no la banda? de poca madre y con sin exigencia ojalá que de verdad puedan convencer no a los chavos te convenzas tú ¿no? a mi me da gusto mira un cabrón de nueve meses coordinando mi carnal el güero apoyándolo que no está orando pero bueno y chido mira estas mujercitas ojalá y se queden hijas de poca madre dice por ahí alguien te falta al respeto súbete a la tribuna y exíbelo ojo acá hijos de su puta madre luego las mujeres son las que subren el acoso y luego por eso me reclaman mira hija de puta me vienes a cuidar fundillos no güey deja las que se queden ya después veamos y si se quedan y están convencidos doceavo paso puedes hacer la relación que quieras pero luego resulta que ni se recupera y luego lo peor de todo es que tiene pareja y ahí andas de culero pues dime a dónde pinches vamos a ir a parar y a cuánto pinche puerco de esos no he visto en la doble ah no mames la verga o sea que venimos padrino yo tengo una hija padrinazo y no por el hecho de que yo esté en un grupo ella está exenta de no llegar a un grupo padrino y no por el hecho de que yo esté voy a estarla cuidando padrino pero ahora hay que de verdad el día que llegue se encuentre gente como yo de respeto y que no le falten al respeto yo luego he escuchado a tanto hijo de su puta madre a mi chingas viene a tu puta madre tu mamá no era puta te trajo al mundo culero yo no sé por qué luego tanto culero les dice pinches viejas putas la tuya de haber sido virgen todo el tiempo hijo de tu puta madre ah güey también estas mujeres tienen un derecho la cagaron sí o qué pero tienen derecho a hacer muchas cosas diferentes a las que vienen arrastrando padrino como para que entonces en un grupo nos sigamos pasando de verga con ellas en mi grupo tiene la pinche costumbre de decir es que aquí no trabajamos con mujeres cómo no un puto de gusto no se va a trabajar con mujeres porque si no entonces hijo de tu puta madre cuándo vas a tratar tu puta debilidad cuándo vas a conocer el respeto la integración y la moral o la vergüenza hijo de tu puta madre acosador ojete yo se los he dicho a donde yo me entere que algunos de ustedes anda acosando le anda a faltar el respeto a las compañeras mejor güey pídele al cuarto paso que los dos pinches pozos se abran y te traguen hijo de tu puta madre porque yo enterándome que te andas de faltoso y de poca madre te voy a volar tu puta madre hasta ahorita no he escuchado nada y también y también el lidercillo porque ya ves que puta madre no son para los doceavos pero que tal para los padrinos pura porquería luego se dobla pero dicen ay hijo de tu puta madre vienes a cuidar pero cógetelas a todas yo les he dicho cójasela ni leche tiene culero pero cójasela nomás que cuando llega la caja no se eche para atrás para pagar lo que se tragó puto porque estas las vas a pagar y no con tus sigas porque creo que el día de hoy tus sigas no tienen que pagar lo que tú te tragaste güey por eso yo te digo no estoy exento estoy a prueba y error no ya bótate a la verga ya contiste muchos errores hijo de tu puta madre ya es momento de limpiar los pinches escombros que dejaste en el camino hijo de tu puta madre no lo dice ahí vamos a hacer una limpieza general de todos los pinches escombros y la escoba no es tan grande como piensas y no vas a barrerlos de todos vas a barrer los tuyos y la banqueta es muy pequeña güey a la hueá andas queriendo barrer los escombros de tanto pendejo a ver déjate quito esta piedra que te está lastimando y al otro puto le encanta andarle jugando al pípila con su rocón ahí yo chingón mis palinazos de la cueva de Quetzal jovenazos carajo la sangre remamadora un feliz año la banda chingón que se la pasen de poca madre eso de que mis buenos deseos no 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 chiste esa mamada así has empezado todo el año no has hecho ni madre y eres de los sujetos pero mañana van a ver ay que mañana manito lo ves hijo de la puta a toda la bandota no hago un en vivo a toda la bandota en vísperas de lo que llegue ojalá y que les vaya como ustedes quieran el año fue pesado y esto lo sabemos y el que viene más la banda así es de que preparense ya mejor resignense este pinche virus no se va a mover no se va a mover este pinche virus llegó para quedarse muchos ya se fueron y no contamos la historia porque la llevaron y el secreto nunca nos lo dijeron un saludote a toda la banda del gabacho los del califa de oklahoma de chicago a mis canalitos de nicaragua a mis canalitos de costa rica de españa de argentina toda esa bandota que luego de repente por ahí se conecta abierta hasta donde ando hijo de la chingada el bolero dice que si puedo ir a compartir a españa no mames no puedo ir si aquí llego tarde ahora imagino a toda la bandota de arcansas de las vegas a mi canal el califa salgo en texas a toda esa bandota que luego de repente por ahí este me utilice y no de lazarillo toda esa pinche bandota de los grupos mis canalitos los que me atacan también que dios los bendiga ojalá y que el año ya los cambie hijos de la chingada no me ataque entonces no gracias a tal yoba toda esta bandota de este grupo de la cueva de quetzal que este año venga lleno lleno de que digo de confusión porque entre más confusión haya nomás vas a trabajar para ir a mis canalitos que llegan de del grupo diferente a hacerse pendejos échenle ganas pórtense bien amiguitos ya chabelo chinguazo mal bienestar a toda la banda mi buen canal este al pierrot toda la pinche bandota conozco un chingo de banda fíjate todo lo que me ha dado doble conocer un chingo de gente a los chapanecos a mis canalitos de allá de silao mis canalitos de león toda esa pinche bandota a los dirapuato a los de celaya vamos a estar en celaya en enero chingona la banda de poca madre a mi carnalito que anda ahí con su banda de rock de poca madre ¿no? chingón va por chingo de banda que conozco te digo que consume un añote de poca madre ojalá y que lo despidan de todo cuando se despidan de este maldito año ojalá y te sacudas no agarren de escoba sacudes y deja las impurezas de este maldito año y empieza un año diferente y levántate con un chingo de ganas de vivir porque si no entonces mejor quédate en este año hijo de tu puta madre baboso entonces a toda la bandota les deseo lo mejor la banda energía energía poder ganas de vivir hijo de la que te levantes hasta con el pito parado y ya abras la puerta no vienes por alguien a ver vergas ya me vayas ya me vayas ya me vayas ya te quieres ir por la taza te van a agarrar con la coladera güey así agarraron en la cola dicen es mierda no es el chapo así este cabrón es mierda no es padrino quiero chavos hermanos chingón mis carnalitos chingón mira creo que todo tiene un sentido y es algo bien importante que hoy estemos en la unidad en la fraternidad del espíritu en busca del destino feliz gracias la banda yo estoy bien agradecido con ustedes si no están salvando mi pellejo venimos a hacer la unidad no no viene por nadie no te cuento chamacón el güey dice oye en sirena y luego tus atormentadores entonces gracias a la banda Iván gracias que Dios te bendiga que no sean dos que sean tres y los que siguen dicen van a llevar solitos no los vas a tener que buscar y tú sabes en donde a mí era un chingo de gusto ver lo que no podía huelguer mira 47 anexos y dos palabras bastaron para que se quedaran solo dos palabras bastaron para que se quedaran y se las dije yo pero te gusta estar así pero te gusta estar así tienes derecho a vivir porque siempre escondido detrás de una pincha batería porque siempre metido en la pincha oscuridad que no te gusta la luz cabrón que te gusta ser tratado con la punta de la veda tienes derecho a vivir sin dejar de ser exigente con lo que quieres cabrón pero mira hoy está de pie y me buscó y nos volvimos a encontrar y este güey me dio un anexo que no tiene ni idea de peligro y de terror ahora luego me pudo abandonarme en las tribunas para mí ser cucurullo nunca trabajaste con la banda el que trabajaba con la banda era yo no me quiero colgar en la miralla siempre he entendido que tengo que trabajar con otros y siempre lo voy a hacer cabrón siempre lo dice San Francisco yo no llevo la luz porque no están en la oscuridad ustedes tienen luz propia nada más es cuestión de que no la paguen ustedes no tienen odio están resentidos trabajen yo creo que el día de hoy sería de poca más llegar y a lo mejor no digas nada y el silencio para mí es obviedad quédate callado ya no seas exigente deja que los demás analicen pero sin llegar a los cuestionamientos son un chingo de cosas que a veces yo quisiera cambiar o modificarse el programa pero yo no lo hice o algún día vas a perdonar a tu padre que te guste algún día vas a ver a tu madre como muchas veces no la quisiste ver muerta y va a ser muy triste que te tengas que despedir de esa manera algún día vas a querer que esos angelitos que el día de hoy son tus pequeños que se pueden hacer muchas cosas por ellos espero que no terminen juntos en un grupo yo por eso te digo trato de ver las cosas no a mi manera a lo que dice el programa y el programa no se equivoca el que se equivoque es uno muchos te dirán unas cosas pero no hay nada como tu propio concepto el tuyo aquí no queremos que cambies ni tu forma de ser ni tu forma del espíritu aquí queremos que cambies tu forma de pensar y eso para mi es bien importante estoy chido a la bandota de Pocamar en mi cueva y vamos a seguir caminando en la fraternidad del espíritu buscan el destino feliz yo siempre le he dicho a la banda primer paso providencia tu no haces nada segundo paso el pelo es tuyo tercer paso escondiós cuarto paso un clavado quinto paso un equipo sexto paso un defecto séptimo paso una cosa octavo paso cuidado con la lista noveno la versión décimo la conexión onceavo descontacta doceavo reacción algún problema verdad que se oye bien de tu canal es sencillo utiliza y aquí lo dice habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos usted ya es un alcohólico aquel que está afuera es un borracho ¿verdad que se oye de diferente manera? ellos no van a aceptar como tú que son alcohólicos ellos te van a mandar a la vez los que tienes que trabajar son con ellos aquí lo dice maestro allá afuera están borrachos y aventando puetes pero aquí ya son alcohólicos son cosas que yo por este digo no hijo tú no tienes el dogma si tienes tu toque y tu talento wey pero no todas las traes wey no todas las traes hijo de tu puta madre cada quien tiene el derecho de hablar como puede y quiera y ojalá y que se queden y no confundidos que algún día encuentren el sentido común y de pertenencia y que la razón no sea de ello y que la voluntad se manifieste a través de la obra pero es que no me vale perda nos vamos a ver algún día hijo de tu putísima mano si porque dices por ahí eres bien recio pues con hombres wey valiendo verga donde tope el pedo es contigo no con los demás de frente tú y yo nomás tú y yo puto a la verga a qué le tienes miedo de todo el mundo nos aventamos un tiro y nos vamos a terminar pidiendo perdón no la verga si porque hijos de su puta madre no me quieren terrorear chegreña nomás amenaza habla de todo y nunca habla de mangas a tu madre como si tú hablaras de ti hijo de tu puta madre y eres doloso con tu terapia mierda cuando has trabajado con un joven eres despota eres nefasto hijo de tu puta madre arrogante ojete no sé quién te creas o quién te sientas hijo de tu puta madre gritos tengo un chingo y huevos no se diga yo necesito andar pidiendo huevos prestados hijo de tu puta madre y andar poniendo en un vacuolo a mi padrino tú y tu padrino chinguen a su madre son balos de la tele chingón a la banda de poca madre vamos a seguir caminando poca madre gracias onceavo capítulo muy poco nos veremos en la fraternidad chermillo va chingón de poca madre no se atore y no compre ajeno igual ustedes hagan de su grupo maravillas y de los demás ni le dediquen tiempo a pendejos dedíquense la suerte luego le andan dando terapia tanto pendejo luego te las preparan pero van a ver vamos a ser canales decimos bien rezo y bajas bien puto primero se le camina y ya después vemos que es siembrando séptimo capítulo pero chido la banda me puse de poca madre y creo que también ustedes unos otros se van a entregar el grupo que el grupo no lo necesitan o no sé si el cantinero te de terapia pero bueno cuídate chavo de 23 echa de ganas hijo o todas las canincas son de usted mi hijo lo queremos ver triunfar porque ya derrotados hay un chingo y jodidos no se diga si van a la banda ahorita vamos a compartir el pan y la sal creo con chavo capítulo muy poco nos veremos gracias a la cueva de quetsa aquí estamos caminando y meando para no ser hoyo para que queremos tanto si con los pocos que estamos es más que suficiente y el siguiente paso es la sobriedad no se haga pendejo y no cualquier sobriedad duradera de ese espíritu sobriedad es que puta madre el día que venga tu familia que esté contenta con el grupo y no se diga contigo como no sería bien verga que algún día viniera tu familia en un aniversario chingón que te vieran de poca madre con tu pastel de guinipú y con tu padrino un balú no te vaya a pasar lo que a mi compadre romano vaya tantas esas experiencias que romancito donde quiera que esté no la puede ver ya se vuelve a salir y se va muy bueno con el doce muy rico nada más que se metió una falta la de sobriedades y no con chingos pero no se puede levantar la duele un chingo bailando 18 años los tiró a la verga ya no tiene camino el único que conserva es su trabajo y sus queridas no lo digo a la banda chingón que chingón las experiencias luego me lo encuentro borracho me dicen te voy a regalar varias y me siento ojalá con ellos ya me sigo compartiendo varias gracias me romancito chingón yo te conozco mucha banda y ahí es donde dicen los alcohólicos mal es bueno ese güey con 18 se fue a la basura hoy te puedo decir que yo ya no pienso de esa manera yo no estoy tendiendo mi camita neta que no firme la la vega ya tenía un chingo de pedos perdí a mis padres jóvenes perdí a un hermano en la doble A perdí a un hermano no tiene mucho y duele y un chingo y no sé cuántos falten más en la lista a lo mejor para que abro los hijos y no puedo ser yo parece que ya es voluntad de Dios yo ya no tengo miedo a la muerte tampoco a vivir ya no vivo como vivía padre neta y me emociono cuando veo jóvenes digo carajo mira mis jóvenes tienen el camino por delante padre uno ya se va yo ya me voy yo no sé en cualquier momento ya mi maleta la tengo lista yo si ya en cualquier momento que me diga Dios venga vente para acá arriba ayúdame con los ángeles ya deje a esos malditos demonios perrenales al ave entonces yo ya yo ya tengo algo que muchos dicen aceptación yo no me la hago de pedo neta yo quisiera vivir más neta yo a veces me veo a los 57 años y digo puta madre que rápido pasó el tiempo como si hubiese sido ayer güey no mames se me fue así de volada ya estoy viejo pero no cansado hoy disfruto cada momento la banda ya no soy el adolescente que era ya acepto mi edad güey puesto un chingo tú crees que la crítica no es a veces no las tenga güey no es güey yo hijo fallazo pinche viejo puto y luego me dan ganas de engancharme yo van neta neta me dan ganas de engancharme ese chingas a tu nada es bien fácil estar escribiendo detrás de las cámaras güey pero a veces dices pues ese es el ingrato no güey ese no es el ingrato privilegio de servir güey tú no le estás sirviendo a los demás es por voluntad propia tú te metiste en ese pedo ahora aguantas la verga de mañana ¿sí? entonces así ustedes la van a por más crítica a mucha gente no le gusta cómo vives y cómo estás tengan cuidado güey ya guas los culpables no son los demás tú decidiste meterte en ese pedo ahora ¿cómo sales? ¿sabes a cuánta gente le gustaría volverte a ver cómo te vieron muchos ¿cuánta gente no se alegra güey de verte caer hijo de su puta madre y valiendo verga y cuando andas valiendo verga nunca se te acercan a darte un consejo al contrario te das la espalda o te hacen un lado güey y los únicos amigos que creo que muy pocos te vas a encontrar son en un grupo güey los que te van a extender la mano los que te van a decir no hay pedo no pasa nada vente güey la cagaste yo no te voy a condenar tú te estás condenando solo vente a la banda ojalá que se den cuenta y ojalá que puedan dormir ¿no? llevas tiempo sin dormir puta ya parece te colote haz pinche ama ahorita dele vuelo a la hilacha hijo almidón en las sábanas ya ves los ruidos onceavo capítulo muy poco nos veremos en la fraternidad del espíritu en busca del destino no los oigo en busca del destino feliz que Dios te guarde y te conserve hasta entonces que Dios bendiga a los locos chico 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 chico